Pues nada, muy bien. Buenas noches, Ingeniero Hans, desde España. Buenas noches desde Lima. Y buenas tardes desde Lima, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, primero de todo, darte de nuevo las gracias por invitarme a una charla, ¿no? O CSA de Diezcon, ¿verdad? Y que para mí es un auténtico placer y además en el que yo ya tengo que insisto en que creo que la cooperación, ¿no? O la creación de contenido, ¿no? Ambos lados del Atlántico, ¿no? Con gente que tiene nuestra misma cultura y nuestro mismo idioma. Yo creo que es súper enriquecedor para todos. La verdad me agrada bastante el intercambio de ideas, ¿no? Intercambio de experiencias, creo que desde diferentes puntos de vista. He tenido también charlas anteriores. La charla de la viernes pasada fue con unos ingenieros de Argentina sobre reforzamiento con fibra y carbono. ¿Usted ha visto reforzamientos con fibra y carbono? Sí, sí los he visto, sí. Sí los he visto. Los he visto incluso también con algún tema de algún doctorado amigo mío. Y sí, he hecho alguna cosilla, ¿no? Con alguna realización, sí. Sí, y además también tengo conocidos aquí también fabricantes también aquí en España. O puede ser, por ejemplo, Dirizoro, que es una empresa que también, bueno, pues tenemos cierto contacto con ella y demás. O sea, que sí con Puma, por ejemplo, también. Entonces, al final, bueno, son diferentes fabricantes que te proporcionan un poco el producto, ¿no? Y, bueno, MAPEI. 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 MAPEI es verdad que último... Sí, adelante. Perdón. Justo me comentaron que los de... En España había bastante experiencia de reforzamiento de mampostería con fibra y carbono. Algo hay. Pero ¿sabes quién creo que es realmente los líderes? Los italianos. Los italianos sí son... MAPEI es italiano, creo, ¿no? MAPEI es italiano y MAPEI es verdad que es una gran empresa y además también he tratado yo, de forma indirecta, en alguna obra he tenido refuerzos de MAPEI, pues por alguna cosilla o lo que sea, que tenía una buena oficina técnica en Madrid también. Pero, vamos a decir, que son muy especialistas en fábrica, en reforzamiento de fábrica, en mampostería y demás, por el tema de la sismicidad y por el patrimonio arquitectónico que tienen en Italia. Sí, es verdad. En Italia me dijeron que mampostería es bastante... Tiene bastante experiencia, ¿no? Y en lo que es concreto es algo más común y normal, ¿no? Pero en mampostería sí es bastante completo. De verdad, nunca he reforzado mampostería con fibra y carbono. Lo que se echa es en concreto, pero... Yo también he reforzado un poco con lo que sabemos, ¿no? De pinchar a una barra o darle un poco, ¿verdad, no? De consistencia con hormigón armado, con algún unitado y cosas así. Pero es verdad que no tengo yo experiencia tampoco en fibra y carbono en fábricas, ¿no? Sí. Pero bueno, nunca está tarde, ¿no? Si surge la oportunidad, tendremos que ponernos a estudiar y haremos lo mejor que podamos. Sí, pues en verdad, cuando llega un proyecto, a veces uno tiene que ponerse a estudiar, ¿no? En estos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice un reforzamiento de fibra y carbono, cuando empecé haciendo reforzamientos con fibra y carbono, fue hace más o menos ocho años atrás. Porque teníamos que reforzar una estructura y un edificio de aulas y no me permitían ensanchar columnas. Ya. Entonces, no querían que, es decir, no querían, no, no querían que modificara mucho la arquitectura debido a que era un edificio de aulas, ¿no? Y no debería quitarle funcionamiento. Bueno, funcionamiento. Entonces, porque siempre el reforzamiento típico era ensanchamiento de columnas, encamisado de columnas con concreto o con acero. Entonces, la solución que buscamos fue con fibra y carbono. Me contacté con varios, en ese momento, proveedores de fibra y carbono. Acá manejan SICA, por ejemplo, que es americano, MAPEI, que es italiano, y otros proveedores más. Y empezamos a hacer planteamientos de reforzamiento. Interesante, ¿eh? Y de ahí empecé a verle un poquito. Tomé como mucha alternativa el reforzamiento con fibra y carbono, que tiene ciertas limitaciones, ¿no? No se puede reforzar en todo tipo de estructuras. Tienen que hacerse unos ensayos de tracción, de compresión, de concreto, ¿no? Y para ver, ¿no? Que funcione bien. Y sí, el Estado, pero jamás, o sea, he hecho puro hormigón, reforzamiento en hormigón con fibra, pero nunca me ha tocado hacer reforzamiento en una postería misma, ¿no? En la bañería. Acá no tenemos mucha experiencia en la bañería, yo creo, ¿no? Más que nada, en la bañería. En Italia comprendo más, ¿no? Porque son estructuras más clásicas, más, capaz, más importantes por el valor histórico que tienen. Sí, sí. Pero España dice también que tiene bastantes estructuras con bastante valor histórico, ¿ah? O sea, cuando yo he ido, me ha tocado ir a ver, he visto Barcelona, Madrid, y las ciudades mismas dentro también son muy, muy, muy igualitas. Pero, vamos, ustedes seguro que evidentemente igual también, ¿no? O sea, que tengo que decir que a lo mejor no son tan antiguas, evidentemente, como España, pero, vamos, unas ciudades como Lima, ¿no? O Cusco, ¿verdad? Y empiezan a sumar años y lo que, ¿no? Y la historia que tienen, además, y sobre todo con el sismo, ¿no? Al final, nosotros, sabes que en España tenemos muy poquitos, muy localizado, ¿no? En alguna zona, un poco el sur o el sureste, ¿no? Y, bueno, la gente un poco más de Portugal sí tiene algo más, ¿no? Pero los italianos sí tienen más sismicidad que nosotros. Entonces, al final, tienen que conservar ese patrimonio, ese patrimonio también ha estado dañado, ¿no? Por alguna acción sísmica. Y, entonces, bueno, pues les toca, les toca un poco reforzar, ¿no? Reforzar o restaurar o rehabilitar. Pero sí, sí, tienen esa experiencia, Rick. Y una maestría en gestión de empresas. Me hicieron ir por 15 días o 20 días, creo, a España. Cartagena. Creo que es Cartagena, a ver. A ver, si hay una Cartagena... Cartagena. Ciudad de España, Cartagena. Ciudad de España, Cartagena y Murcia. Fuerte a Murcia. Murcia. Sí, fui a Murcia y tenía... Las playas eran hermosas. Fui a Murcia. Sí, Cartagena. Un sitio... Sí, es una... Fíjate eso, si te sigo un poco más de anécdota técnica también. Hubo un terremoto de lo más importante que hemos tenido aquí, que no era demasiado, pero bueno, fueron como dos o tres segundos de duración. Pero bueno, ha hablado un poco también de nuestra precariedad en el asunto de la sismicidad en España. Que es muy rara. Entonces, no estamos tan acostumbados como vosotros. Y un terremoto, el famoso terremoto de Lorca, ¿no? Creo que es el año 2000... Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Si era el 8 o 9 o el 10, no me acuerdo. Tendría que mirarlo. Y tuve suerte, además, de reforzar varios edificios allí. ¿En Cartagena? Sí. Bueno, en Cartagena o en Lorca. En Lorca es... Cartagena es una de las ciudades más importantes o de las más importantes porque es Murcia. Y Cartagena son las ciudades importantes de la provincia de Murcia o de la región de Murcia, como llamamos nosotros. Como pues un poco el Estado, ¿no? La comunidad autónoma. Pero, bueno, pues Lorca, que es una ciudad importante también, pues tuvo un terremoto importante dentro de lo que es aquí España. Y al final llevó la vida de 6 o 7 personas. Básicamente, pues la caída de cerramientos a la calle. O sea, que... Bueno, pues no cayeron estructuras, digamos, de forma inmediata. Pero sí la salida de gente a la calle, los cerramientos, ¿no? Habituales en España, que terminaron desplomando algún peto y demás. Y mató a algún que otra... Vamos, mató a 6 personas, ¿no? ¡Guau! Entonces, para nosotros es una cosa muy significativa porque no estamos muy acostumbrados. Y yo creo que fue una lección muy, muy importante de las cosas que tenemos que hacer. Porque cuando hay sismo, ya digo que en España no estamos muy acostumbrados. O sea, sí estamos acostumbrados últimamente a lidiar en ingeniería internacional, donde evidentemente, pues, puede ser, vamos, es la acción, ¿no? La acción característica en muchos sitios. Y entonces vamos aprendiendo. Pero nacionalmente, como no lo sufrimos, yo creo que adolecemos un poco de ese, ¿no? De ese... Ah, ya, de esa... ¿Cómo decirle, no? Claro, no tiene... A lo mejor le da mucha importancia, capaz, ¿no? Las personas, no sé. No le da importancia a todos los niveles. Pues no se le da importancia no solo a nivel de formación de ingeniero o de arquitecto. A ver si puede tener esa formación. Pero también abarca a toda la ciudadanía, ¿no? Desde, por supuesto, ¿no? De los ayuntamientos o de protección civil o la gente que tiene que hacer un evento sísmico. O sea, al final no es solo un problema de diseño estructural, sino también un problema de urbanismo, que es muy clásico, por ejemplo, ¿no? De dejar juntas entre edificios para evitar que se golpeen o aplaudan. Eso es muy frecuente, pues, lo ves en Ciudad de México. No sé si en Lima, imagínate, no tenía suerte todavía de estar en Lima, ¿no? Pero situaciones de estas las ves. Hay gente que está pendiente, porque evidentemente lo conoce y ha pasado, recurrentemente pasa. Y aquí en España falta un poco esa educación, ¿sí? Sí, eso justo también acá en Perú, en los últimos años es donde se ha dado fuerza. Me refiero a los últimos, ¿cuánto? Diez años. Se ha dado fuerza bastante a las exigencias sísmicas, ¿no? Aparecieron ya los revisores municipales que anteriormente había, pero no tenían esa obligación o esa presión, ¿no? Hoy en día ya te revisan los proyectos para que te aprueben, para que lo construyan. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí exigen que cuando se construya un edificio, sí tenga la separación sísmica adecuada para evitar ese golpeteo que usted indica, ¿no? Que es cierto. Pero cuando usted pasea por, si usted pasea por Lima, y no le digo por las zonas más de, por las zonas menos céntricas de Lima, sino por el mismo centro de Lima, o por los distritos más importantes de Lima, a ver qué construcciones antiguas de hace 20, 30 años, están todas pegaditas. Están todas así, completamente pegaditas. O sea, el maestro, el que ha hecho, la ha construido al costado y la otra sin respetar ni siquiera una pulgada, esa aparación sísmica, nada, nada, no. Están completamente juntas. Entonces, ese ha sido un problema, ¿no? También acá lo que he visto bastante es que en Lima, por ejemplo, si hablamos así de problemas de edificios, en Lima hay el tema de mucho piso blando en edificios antiguos. En edificios de edificios, como edificios así de inmobiliarios antiguos, hay mucho problema de piso blando. Por ejemplo, cerca donde vivo, yo vivo en un edificio más o menos ya, se puede decir, un poco más moderno. Mi edificio tiene una antigüedad de 10 años, pero si hablamos de edificios de antigüedad de 20, 30 años, en esos años acá en Perú no se hacía mucho sótanos. Había un temor de hacer sótanos y solamente se hacían dos sótanos, un sótano, porque era un riesgo hacer sótano. Es un trabajo bien complicado hacer sótano, ¿no? Porque hay muchos problemas de que el vecino vaya a tener algún asentamiento, grietas, entonces las constructoras preferían hacer sótanos. Lo que hacían era el primer piso, lo hacían completamente para estacionamientos. ¿Estacionamientos, no? Ajá, y los últimos pisos ya lo hacían, y del segundo para arriba ya eran viviendas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las edificaciones antiguas que son edificios, estructuras así inmobiliarias o multifamiliares, mejor dicho, el primer piso lo tienen completamente lleno de columnitas, y a partir del segundo piso lo llenan de muros de bañería o muros de concreto, y lo rigidizan, ¿no? Entonces, es algo bastante común acá, ¿no? En Vima, ¿no? En esos edificios, ¿no? Por ejemplo. Es una planta blanda, como decimos nosotros, de libros, ¿no? Una soft story, ¿no? Como dicen los americanos, de libros. Sí, y yo me preocupé bastante porque cuando vimos, cuando vi el terremoto de Taiwán, creo que vi que había... Usted vio que en las fotos, todas las edificaciones que cayeron eran por piso blando. En las fotos, en las imágenes, se dieron que generalmente eran edificios de esquina, claro, que fallan por torsión, y tenían piso blando. O sea, primer piso con columnitas, y segundo piso eran edificios... Eran mucha masa, mucha rigidez, y había una de proporción. Entonces, si yo me pongo a pensar, ¿no? Uy, también cuando hay un terremoto en Lima de esa magnitud tan fuerte, ya me imagino lo que va a pasar, ¿no? El piso blando. Crucemos los dedos. Os activémonos, ¿no? ¿Verdad? Usted sabe que acá en Lima se esperan terremotos de 8.5, 8.8 grados. Hay un estudio... Tenemos un silencio sísmico de más de 250 años. Los terremotos tienen un tiempo de retorno, ¿no? Entonces, el tiempo de retorno, más o menos si es 475 años, el último terremoto fuerte que ocurrió en Lima fue en el año de 1746, el cual en esos años era la época del reinato en España. Entonces, en esas épocas dice que había en Lima solamente 600 personas, 1.200 personas, 600 personas o algo así, y de lo cual murieron la mitad con ese terremoto. Porque ese terremoto... La gente muere por el terremoto y por el posterior tsunami. Entonces, en esos años ocurrió un gran terremoto y después del terremoto vino el gran tsunami y eso acabó con la mitad de la población de Lima en esos momentos. Entonces, después de ese terremoto del año 1746, que es el terremoto, fue un terremoto de 8.5, que solamente se tiene en crónicas, las lecturas y estudios. Entonces, no ha habido más terremotos. Los terremotos que han venido son de 7 grados, 7.5, 7 algo, 7 algo, pero no un terremoto de esa magnitud. Usted sabe que la proporción es exponencial, no es lineal, la proporción entre un grado y otro grado, no es exponencial por la liberación de energía. Entonces, un terremoto de 8.5 es mucho más fuerte. ¿Qué falla tenéis vosotros cerca? Porque al final tenéis ahí un punto triple, entre, ¿qué es Nazca? La placa de Nazca con la continental. Ahí tenemos la falla. Subducción, subducción. La falla es subducción. Sí, entonces ahí tenemos un deslizamiento entre las placas. Subducción. Y es fuerte, pues, ¿no? O sea, es muy fuerte. Entonces, se espera que ese terremoto desaparezca. Incluso hay un estudio de riesgo sísmico en donde indica que cuando ocurra un terremoto de esa magnitud van a morir en Lima y Callao 150.000 personas aproximadamente. Porque las ciudades no se encuentran preparadas para eso, ¿no? El producto del terremoto y del maremoto. Pero, claro, pues somos una ciudad tan grande, Lima y Callao. O sea, el terremoto va a ser tan fuerte que se va a sentir en todo Perú. Pero la zona afectada va a ser Lima y Callao, ¿no? Que va a ser afectada con ese terremoto. Y se espera más o menos unos 150.000 muertos y miles y millones de heridos, ¿no? Miles y miles de heridos y miles de viviendas destruidas, colapsadas. Es una... Por el silencio sísmico que ha habido, ¿no? O sea, ese terremoto del año 1746 ya ha pasado más de los 150 años. Y ya debería... O sea, Dios no quiera, pero ya en cualquier momento ya no toca la puerta. Es cuestión de que el fenómeno, ¿no? Más tarde o más temprano se repetirá. Pero yo creo que al final y además con, bueno, pues con algo de formación, pero no siendo gran experto, como yo no soy experto en nada, ¿no? Pero me gusta de todo, ¿no? De la ingeniería, ¿no? Pero yo creo que al final el gran enemigo a batir de la ingeniería estructural sigue siendo la sismicidad, ¿no? Seguramente el... Digamos, sí, el centro de nuestras investigaciones, de nuestra preocupación, porque al final es... Al final y al cabo, yo creo que una estructura, por norma general, si las acciones son gravitatorias y demás, pues bueno, todo hay que tener cariño y todo hay que tener cuidado haciéndolo, ¿no? Pero yo creo que el tema de la fuerza horizontal y una sismicidad marca la diferencia claramente del diseño estructural y además quién lo maneja, ¿no? O sea, quién realmente tiene la capacidad para manejarlo, ¿no? O entenderlo, ¿no? O intentar diseñarlo. Y yo... Mira, es otra cosa que te iba a comentar. Como tuve esa suerte de atender los terremotos del Orca, independientemente de la charla que podamos tener a continuación, tuve dos cosas muy, muy, muy claras, aparte para pensar que mi país no estaba preparado en este asunto y una de ellas era, como tú estás indicando ahora mismo, que a lo mejor tal vez en Lima no lo haya, pero sí lo he visto en Ciudad de México, al menos en la zona donde he estado, ¿vale? Es la separación entre edificios, ¿vale? La separación entre edificios es clara porque al final de golpeteo he visto perfectamente pilares partidos por la acción de los forjados colindantes. Claro, incluso un piso desaparece, el piso que golpea desaparece, se aplasta como si fuera un sándwich. Como si fuera un sándwich. Eso es uno. Y luego hay otra cosa como tú bien estar diciendo, fíjate, por un motivo totalmente diferente a lo mejor al que tenéis vosotros, las plantas blandas que tenemos nosotros, ¿por qué? Porque como tú bien estás diciendo, en España esas plantas blandas, esas plantas bajas, ¿vale? Están destinadas a locales comerciales. No hay tanto el problema de que podamos hacer sótanos sí o no, porque se pueden hacer, ¿bien? Dentro también que es una localidad que era, bueno, no es un pueblo grande, digamos así, es una ciudad, un municipio grande, pero no es tanto que tengamos tanto miedo a esa situación porque yo conozco además Perú también la situación con el tema que hacemos pantallas, podemos anclajes, podemos controlar un poco la contención, incluso las cimentaciones del vecino. Me he tenido que, por ejemplo, en nuestro caso, esas plantas no están destinadas a aparcamientos, pero sí eran muy diáfanas para tener locales con mucha altura, mucha visibilidad y mucho espacio, con lo cual, y diáfanas, es decir, sin tabiquerías y prácticamente entrar en el portal a la derecha o los laterales de los edificios para hacer, digamos, la distribución hacia las plantas superiores que es una planta blanda de libro, pero de libro. Ya te enseñaré, si tenemos, si no, ya te lo mandaré yo o si no volveré a publicar alguna foto de pilares totalmente reventados por este efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es muy duro, ¿no? Es muy duro que sigamos sabiendo que pasan estas cosas y que las sigamos permitiendo de alguna forma u otra y luego hay otra cosa muy clara que también yo creo es una culpa de los ingenieros que tenemos que entenderlos más con los arquitectos o yo también me tengo que entrar conmigo mismo, ¿no? A veces, ¿no? ¿Verdad? Pero no podemos obviar nunca las cerramientos. O sea, quiero decir, el cambio de rigidez que implica una tabiquería o un cerramiento, eso tenemos que avanzar mucho en niveles estructural. Los ingenieros tendremos o cuando estamos con nuestra gorra de ingenieros estructural tendremos a idealizar la estructura con nuestro mejor modelo de SAP 2000, con nuestro mejor perfecto, no sé qué, y nuestro periodo fundamental y tal, pero la planta blanda existe como fenómeno y al final el edificio está acompañando un cerramiento y si es cerámico de fábrica, como estamos diciendo, la rigidez que imprime es grandísima. Entonces, a lo mejor estamos haciendo cálculos totalmente sofisticados con nuestros mejores análisis modales totalmente alejados de la realidad de lo que estamos construyendo. Sí, justo conversé con un ingeniero también en alguna charla y me comentó que él me decía que debería haber más investigaciones al respecto y lo que se podría hacer sería instrumentar los edificios, solicitar que se instrumenten, o sea, ¿cómo instrumentar? Y le dije, ¿a qué te refieres con instrumentar? Me dice que lo que se debe hacer es al edificio cuando ya está con todos sus tabiques o con toda su estructura, hacerle unos ensayos, algunas pruebas para medir los periodos de vibración con microtremos y con periodos de vibración del edificio y en la cual podemos ver nosotros que tan cerca estamos de haber captado ese periodo de vibración como modelo estructural, ¿no? Ya que nuestro análisis dinámico es netamente con el periodo de vibración y el periodo de vibración nuestro falla, prácticamente nuestro cálculo sísmico o modal es incorrecto, ¿no? Incorrecto. Entonces, pero ahora que hagan instrumentación debería, capaz probablemente lo hagan simplemente en edificios y muy, acá en Perú, por ejemplo, donde piden instrumentación en hospitales. Cuando son hospitales, estructuras y pocas como hospitales acá son un poquito exigentes, incluso exigen que tenga aislamiento sísmico y instrumentación, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? O sea, yo también cuando diseño un edificio trato de aislar la tabiquería de los pórticos principales para que esa tabiquería no me afecte mis propiedades dinámicas. Claro, va a afectarme como masa, pero que no me afecte restringiendo el desplazamiento de los pórticos o agregando rigidez o porque te puede ayudar agregando rigidez pero también te puede incrementar la torsión o la desintensidad torsional, ¿no? Entonces puede ser más bien contraproducente o negativo su efecto. Entonces, acá tratamos de, trato de colocar algunos detallitos de aislar la tabiquería, del pórtico principal con hilo sello eso, con un polisterio expandido, con algún detalle, pero de todas maneras queda la duda, ¿no? Oye, qué tal si esa junta no es la suficiente y hay un contacto, hay una interacción entre esa tabiquería y ese pórtico y al final el periodo que has calculado no es el adecuado y esa respuesta sísmica probablemente no sea la esperada. Entonces, de todas maneras que esa duda, ¿no? no sé qué tanto sea. Además, nosotros cuando diseñamos ingenieros hacemos tantas suposiciones, por ejemplo, asumimos que el empotramiento es perfecto cuando claramente no hay un empotramiento perfecto, va a depender de las condiciones del suelo. Hoy hay teorías de interacción sobre estructura, ¿no? En donde hay una interacción entre el suelo y la estructura y esa interacción entre la estructura va a depender, por ejemplo, de las propiedades del suelo, si es un suelo blando, si es un suelo más líquido. Pero bueno, yo creo, yo creo de todas formas, es un pensamiento que lo dejo también aquí, es deberíamos pensarnos mucho, mucho en nuestros diseños sísmicos, evidentemente, abandonar, yo creo, sistemas constructivos arquitectónicos de tipo de cerramientos pesados y creo que deberíamos optar claramente por cerramientos muy ligeros, ¿vale? Tanto en distribuciones interiores como en fachadas exteriores, ¿vale? Porque además yo creo que hay otro gran problema que tenemos y aunque lo intentemos controlar con los story drips, ¿no? Y estas, ¿no? ¿Cómo lo llamamos en castellano? Al story drips le llamamos... Derivas o distorsiones. Las derivas, ¿no? Que llamáis vosotros, efectivamente. Los otros, porque no lo... Míjate, es una cosa que en España no se maneja mucho, ¿no? Pero bueno, viendo la normativa americana al final pues lo tienes. Tengo que decir que al final, muchas de las también lo que comentaba, ¿no? En esa lección que yo aprendí de Lorca es la caída de cerramientos también a la calle, ¿no? La gente al final si tiene la suerte de poder abandonar su estructura, ¿no? Vas allá a la calle, ¿no? Y evidentemente pues evitar que por el miedo de que el edificio de que el edificio pueda colapsar, qué pena, ¿no? Que al final un cerramiento, un peto, ¿no? O un no, una caída de... Incluso una pequeña réplica genere, ¿no? Una caída de elementos en la calle que puedan ser... ¿no? Que termine matando a una persona cuando está afuera, ¿no? Hemos derivado totalmente en sismo, ¿verdad? O sea que... Pero bueno, que yo creo que no era lo que todo en la charla. Pero bueno, es un mundo muy, muy apasionante y es un mundo en el que se puede... Se puede aprender un montón, ¿no? Sí. Pero yo creo también, ingeniero, que ustedes en la parte de España también tienen... O sea, si bien no tienen muchos sismos, pero ustedes al trabajar con el logro código están trabajando con una norma bastante exigente, ¿no? Porque ustedes trabajan directamente con el logro código, ¿no? Entonces, y he tenido... Y he esperado... Hay un poco de todo. Sí, ¿no? Un poco de todo. Pero estamos acá... Estamos a camino ahora mismo entre un cambio de normativa y estamos ahí... Bueno, pues en unos cuantos en España estamos ahí... Hay división de opiniones. Una gente en España piensa que debemos seguir con un código más nacional y otra gente que pensamos claramente que nosotros tenemos que converger en normativa directamente al eurocódigo y el eurocódigo, en este caso, el 8, pues es un eurocódigo muy potentón. Es decir, que es una normativa muy vigente. Date cuenta que al final, a lo mejor España vuelvo a decir que tiene algo de sismicidad y no por ello porque no la tengamos tan exagerada o tan virulenta como la vuestra, vuelvo a decir que en eso que es el Orca tuvimos seis muertos o de vez en cuando tenemos un pequeño susto, ¿no? Porque hay una cierta falla también al sur con Marruecos, con Argelia y demás que tenemos que tener en cuenta. Pero que también en Europa hay gente que tiene mucha sismicidad como es Italia o Grecia. y Grecia son verdaderos expertos en sismicidad. Son gente como los turcos que también están muy cercanos. Los ingenieros turcos son especialmente buenos en este asunto, de verdad. Es un país que también es muy riguroso, muy serio y donde yo he tenido la suerte de participar en algún proyecto y he aprendido un montón de ellos. No lo puedo negar. También he aprendido por supuesto de gente mexicana o incluso vuestros también o chilenos. Al final son gente que es su acción, es vuestra acción, es la acción que predomina y esa es la más importante y nosotros como no estamos educados en esa situación pues toca aprender de la gente que lo sabe. Pero por ejemplo el turco es un grandísimo técnico que tiene muy claro lo que es un sismo. Muy claro. Y creo que también aparte de los turcos también en Nueva Zelanda es un... Por ejemplo las teorías de concreto Par Paula y... Par... Todas esas teorías interesantes Mandel incluso creo que son de Nueva Zelanda. Mandel es... Mandel es... Yo creo que es doctorando de Presley directamente o de Nielsen yo creo que de Presley directamente y Mandel es el que usamos para definir una de las ecuaciones de tensión de deformación del hormigón incluso la de confinado que también se usa por ejemplo en el actual Eurocódigo para puentes la ecuación constitutiva del hormigón confinado es la de Mandel que es una de las más aceptadas en el mundo pero que ese lado del mundo también de Chris Church o no de Nueva Zelanda y la parte de Berkeley hay una conexión ahí al final vosotros como decía un antiguo compañero mío el mundo está en el lado del Pacífico el mundo donde se mueve donde evoluciona es en la costa americana vista hacia el Pacífico y yo creo que esto de la sismicidad es otro ejemplo de ello al final la gente que sufre el sismo es la gente que está el cinturón de fuego los japoneses evidentemente son unas máquinas pero yo creo que su dificultad de comunicarse con el mundo es difícil transmitir conocimiento es complicado pero esa dualidad que ha tenido Nueva Zelanda con Berkeley y California y Caltrans y demás ha generado también una riqueza en sismicidad muy grande todas las normas nevazolandesas están en inglés mi tesis de pregrado en la mía fue un análisis sísmico de un reservorio elevado ¿por qué fue mi tesis esa? porque en Perú no teníamos nosotros una mi tesis es de hace más o menos año 2013 13 hace más de 10 años ¿no? entonces acá en Perú no tenemos una norma específicamente para reservorios y los factores sísmicos como el control de reducción no se conocen entonces la mayoría de ingenieros lo diseñaban a veces con R8 R6 R7 cualquier R que era lejano a la realidad que era incorrecto y la mejor información que encontré sobre eso fue una norma de Nueva Zelanda en donde te daba todos los tips te daba todo el procedimiento te daba todo para poder calcular estos reservorios con análisis sísmicos y lo explicaba muy bien con tanto detalle con tantos esquemas con un procedimiento muy detallado y luego recién después descubrí la norma que había una norma americana que es el ACI 350 con nada que ver esa norma del ACI es muy bien limitada al costado de la norma de la norma neos holandesa de reservorios elevados Nueva Zelanda es un país un poco más pequeño evidentemente y no tiene la potencia investigadora seguramente que tiene Estados Unidos pero se han apoyado en ellos pero al final también el aislamiento sísmico y tienen mucho que decir al final muchos de los sistemas de péndulo invertido que han tenido ellos para el aislamiento sísmico son patentes nuevazelandesas además el aislamiento sísmico se creó en Nueva Zelanda pues no yo creo que se creó en Nueva Zelanda con Robinson creo con el ingeniero Robinson yo creo que son han sido punteros en ese asunto y en muchas cosas y ya te digo al final también tiene una sismicidad grandísima y evidentemente son gente que ha invertido mucho en investigación y yo creo que son referencia Pauli, Presley Mander, Nielsen todos esos son autores de primera de primicia de división y cuando ya te digo que han incluso muchas veces están intercambiados o sea que han estado dando ponencias o han estado formando si yo me imagino o formando gente en el gran Berkeley te da cuenta que Berkeley además también entre tantas cosas pues es que ha desarrollado SAP 2000 por decir desarrolló todo el cálculo matricial es que viene desde Newark viene Klog todo lo que entendemos como cálculo dinámico surge de ahí entonces es una fuente de conocimiento grandísima y por necesidad el guión otra vez al final tienen en San Francisco tienen en el 7 tienen un terremoto grandísimo todas sus fallas que tienen allí se ven obligados a investigar el asunto porque saben que van muchas vidas en ello entonces al final la sismicidad es nuestro gran enemigo abatir en las estructuras y nunca hay que dejarlo nunca hay que dejarlo digamos aparte decía eso también por ejemplo a nivel de Mitesina en el máster que al final me hizo una especialidad también un poco en dinámica y estructuras sismicas mi tesina fue con el profesor Amadeo Benabén que es una persona que también tuvo su doctorado en Tokio que fue mi tutor y también es catedrático en industriales de dinámica y de la parte de construcción y estructuras fue acerca del concepto de columna fuerte viga débil por ejemplo que aquí en España también nosotros eso también lo sabes como que no lo entendemos demasiado bien pero que es tan fundamental tan fundamental o sea al final yo creo que la gente conocemos esto o sea que la gente sabe perfectamente que la rótula plástica se tiene que formar fuera del pilar porque si no el edificio es inestable y para ello pues hay que pues bueno pues hay una serie de reglas y además que hay que cumplir y ver esas relaciones y Mitesina lleva un poco en esa relación de ver qué normativas hay cuál era la relación de momentos no resistentes entre pilar viga la sumatoria pues si teníamos 1.2 1.3 depende de los códigos lo que te pedían entonces bueno pues ahí hay ahí también hay una cosa muy interesante y solo apuntarte una cosa lo que estás diciendo nosotros tenemos y ahí hay una cosa que bueno ya me tocará cuando me jubile porque tengo tantas cosas que estudiar pero de utilidad en Europa tenemos valores de utilidad de R no superamos tres o cuatro mientras que normativas americanas llegamos a valores de ocho o nueve es una cosa que en Europa en Europa a nosotros nos cuesta un montón entender nos cuesta un montón asumir entonces no sé muchas veces si será bueno pues habrá una y con todo el respeto por supuesto la normativa americana que vuelvo a decir que también es muy interesante pero no entendemos los valores de R de R ochos y nueves de utilidad de estructuras parecen súper elevados súper súper elevados ¿no? y yo creo que en muchos casos son bueno pues como todo ahora habrá dos modelos de cálculo ¿no? un desplazamiento tal bueno que imagino que apoyan esta situación y podrás verificar esa utilidad con tus pus over o lo que sea pero aquí en Europa no se maneja los valores tan altos pero acá por ejemplo en las últimas versiones de las normas de enlace 7 incluso la norma peruana de 0.30 los valores de R se han reducido ¿no? y han cambiado por ejemplo antes era muy general un R8 y ahora encontramos en la norma de enlace 7 por ejemplo encontramos R de 4.5 de 2.5 de 3 dependiendo del sistema estructural dependiendo de la geometría de la altura del edificio ¿no? entonces sí parece que esa parte de los R lo han cambiado ¿no? un poquito y se ha corregido o se ha modulado ¿no? claro que el R también aquí incluso hay que entenderlo es difícil porque cuando las preguntas son ingenieros el R ¿qué significa? no lo entiende muy bien ¿no? no entiende muy bien el significado del factor de reducción que es una medida de la ductilidad y la capacidad de formación y material del edificio ¿no? incluso como usted indicó ¿no? hay una metodología con un pushover para poder calcular el R de una estructura y en las diferentes ductilidades y podiendo ver ¿no? sí he visto he tratado de calcular también esas R a veces me ha tocado calcular el R con el pushover ¿no? practicando ese claro para ver para ver realmente para ver realmente y ves que en estructuras por ejemplo pues con sistemas arreostrados y demás es imposible llegar a utilidades de 8 o 9 como yo creo que algún texto preconiza y demás bueno pues bien a lo mejor son experiencias que al final al cabo también yo creo que la gente americana habrá a lo mejor no sé si como esto es muy duro decirlo ¿no? porque los norteamericanos a veces yo creo que lo bueno que tienen es que hacer unas grandes campañas de ensayos ¿no? y eso está ahí ¿no? o sea mientras en Europa a lo mejor hacemos unos poquitos menos o en Latinoamérica y intentamos hacer desarrollos como más teóricos pues esta gente a lo mejor no hace un desarrollo teórico tan potente pero se te mete rápidamente en 300 o 400 ensayos que son difíciles de negar ¿no? pero yo creo que a veces hay que a veces esa situación como que queda un poco del lado de la de la inseguridad desde mi punto de vista al final si tú vas a otros textos donde hay importancia la gente está calculando en elástico y lineal si vas a un puente grande al final ¿no? la de utilidad últimamente está trabajando con normativa suiza y no pasa de 1,5 o sea es un país al final es un país un poco más rico lo que se dice mira esto la de utilidad es bueno a mí lo que me realmente de este tipo de normativa es decir yo tengo un valor de R siempre y cuando cumplo una serie de condiciones y detalles yo creo que eso no tiene mucho sentido o sea parece un poco como un conjunto de reglas para una cosa tan seria entonces para una cosa tan seria a lo mejor debemos pensar menos en esa posible economía de diseño y si dar pues eso pues una regularidad de estructura con una fuerte viga débil ¿sabes? eso si lo conocemos lo tenemos que dejar de aplicar o sea lo tenemos que aplicar quiero decir en pos del beneficio de la sociedad frente a sitios donde el sismo es una acción muy peligrosa se quiere dejar eso ¿no? de diseño basado en fuerzas y llevarlo a un diseño basado en desplazamientos ¿no? creo que eso va a cambiar completamente de la metodología ¿no? ya creo que se acerca más a un diseño por tipo un pushover me parece un poco más o sea porque tienes un tienes un libro ahí de yo creo que es de Nielsen o de Presley no recuerdo muy bien que es eso cálculo de deformaciones realmente y el libro viene un poco en esa línea lo que tú estás diciendo es al final vamos a ir a yo creo que hay que cambiar la metodología de cálculo esto de reducir la acción por un cumplimiento de detalles tipo de alturas y demás yo creo que no no se sustenta mucho no se sustenta sí además hay que entender también que eso son metodologías hechas para otras épocas ahora estamos en unas épocas donde tenemos mayor poder computacional y podemos ser un poco más exigentes con los cálculos que hagamos ¿no? por ejemplo el análisis estático sísmico para pasar un prediceño para algo sencillo ¿no? pero ya se podría pedir un poco más en los análisis en los cálculos propiamente dichos y el tema de la por ejemplo análisis basado en desplazamientos es muy interesante porque se puede ver incluso o sea tomando como referencia una curva pushover nosotros sabemos que después del límite de influencia la curva empieza a tomar empieza a curvarse en curvarse en curvarse entonces se ve que hay mucha para grandes variaciones de desplazamiento hay poquísima variación en fuerzas entonces por eso se da la la metodología de diseño basada en fuerza en desplazamiento sino en fuerzas ¿no? porque cuando tenemos mayor precisión partiendo de un desplazamiento para calcular una fuerza es más fino la precisión es más fino el trabajo y se tiene una mayor mejora el diseño que partemos del desplazamiento y con eso calculamos la fuerza ¿no? entonces y es mejor porque nosotros con eso también estamos verificando la ductilidad efectivamente al final todo lo que pueda ser realmente evaluar ductilidades ¿no? y trabajo de la sección ¿no? o trabajo de la estructura en régimen plástico ¿no? que eso es un poco esa reserva que tienes y cuantificarla pues es evidentemente lo importante ¿no? justo vi que en sus videos de YouTube se tienen un video de análisis plástico ¿no? de sección sí sí tú sabes que tú sabes que en algún momento terminaré mi tesis doctoral y va un poco en esa línea ¿no? al final pues bueno efectivamente a mí siempre me ha traído mucho el tema de la ductilidad y estamos ensayando cuatro con el con el profesor Alejandro Pérez Caliente y estamos ensayando ahora mismo y ensayaremos así podemos este mes empezar ya tenemos cuatro vigas de hormigón para calcular las rotaciones plásticas de los apoyos centrales ¿no? de vigas dos vigas de cuatro vigas continuas de dos vanos ¿vale? y ¿por qué? para un poco para justificar y estudiar la nueva formulación de Eurocódigo 2 que viene en este sentido ¿no? de calcular rotación plástica ¿no? en apoyos continuos de cual mi tutor pues es autor de la nueva la nueva formulación entonces bueno pues muy agradecido a él y con muchas ganas de tomar datos y de aprender en el camino ¿la región rotacional del pilar? si no es más bien es más bien rotación si tuvieros una vía continua ¿cuánto al final cuál es la rotación plástica cuál es la rotación plástica que se puede estimar ¿no? para que podamos tener una redistribución de esfuerzos ¿vale? o que podamos ¿cuánto podemos trabajar en el régimen plástico de la estructura ¿no? entonces eso eso tiene muchas aplicaciones o tiene ciertas aplicaciones sobre todo estructuras existentes ¿no? o estructuras un poco si tenemos que cargarlas más ¿cuál es la capacidad máxima que tiene de rotación ¿no? superado ¿no? superado pues cuando tenemos la plastificación de la armadura ¿no? y eso pues claro muchas veces como estudiamos secciones o tenemos que idealizar secciones en las que todo está fisurado ¿no? pues bueno pues podemos tener un lugar a más momento curvatura de las secciones correspondientes etcétera pero también hay que darse cuenta de que las que también hay un proceso de tensiones ¿no? entre las secciones fisuradas que tienen más rigidez de la esperada es decir o sea que hay que tener una formulación hay que tener en cuenta no solo que tienes una sección estrictamente fisurada sino que las las situaciones aledañas a lo mejor no lo están tanto y por lo tanto la rotación es menor de la estimada y por lo tanto puede ser puede estar por el lado de la inseguridad ¿no? y luego hay otro aspecto también que queremos ver un poco que como es un apoyo continuo un apoyo central ¿cuál es la influencia del cortante en el asunto? ¿no? porque al final convive ¿no? la flexión o las tensiones normales con las tensiones tangenciales y entonces ahí hay un poco de todo ¿no? también hay gente que te dice que evidentemente con garantías cortantes como es evidentemente pues la situación de un apoyo intermedio y que es concomitante con la flexión pues es un fenómeno también a tener en cuenta ¿no? bueno es un tema es un tema bueno seguramente muy académico muy de investigación pero bueno que te dará un resultado práctico con el eurocódigo 2 con la nueva generación y en el que bueno pues tengo muchísimas ganas de seguir profundizando ¿no? pero es interesante eso de combinarlo con la cortante porque a veces nosotros cometemos el error por ejemplo he visto que a veces los ingenieros se preocupan mucho por la flexión y se enseñan por flexión y la cortante le olvidan pues cuando la cortante es la falla frágil ¿no? y la falla más preocupante o sea ¿para qué calculamos una rótula plástica si capaz antes de que se rotule la viga falla por cortante y ahí es el asunto ¿no? entonces hay que verificar muy bien la cortante incluso hay un cálculo de diseño por capacidad donde la cortante se calcula como en la sumatoria de momentos plásticos de izquierda y derecha entre la rótula plástica el máximo ¿no? el máximo por 1,25 a veces por 1,25 o sea que no rompa que no rompa por cortante lo que te está diciendo un poco que genere rotación plástica por flexión pero que en el camino ese ¿no? no rompa por cortante porque es frágil es una forma de asegurar que el cortante jamás y así aseguramos que la rotula plástica se produzca por flexión que es el cortante como se indica ¿no? el cortante que es el 1,25 de la sumatoria de momentos plásticos de los extremos entre el objetivo de rotulas plásticas ¿no? creo que es el la fórmula que te da diseño por capacidad que está bien o sea que realmente la normativa lo que pretende es que no falle la rotula por cortante o sea que digo de lo que tiene que salir de por flexión máxima la máximo cortante aléjate más sobreármámelo porque la gente sabe que como tú bien estar diciendo el cortante no es un tema útil es una rotura frágil y por lo tanto y lo que sí nos interesa es que la viga se pueda retorcer ¿no? pueda plastificar el acero porque sabemos que el acero tiene una capacidad de deformación tremenda ¿no? puede deformarse y eso nos permite nos permite una extra de seguridad absoluta ¿no? en momentos críticos ¿no? más allá luego también de temas sistemáticos ¿no? o sea que al final haya una acción ¿no? de ida y venida con el sismo pero bueno en mi caso va a ser solo un poco estático ¿no? eso sería un siguiente salto ¿no? pero desde luego está claro que está muy claro que el acero es una cosa que tiene mucha utilidad ¿no? pero que el estado tensional de cortante es una cosa muy frágil perdón y que no se puede obviar bajo ningún concepto lo que pasa es que a nosotros todos nos es más fácil ver el problema de flexión normal ¿no? lo vemos más claro y el otro en hormigón es más complicado y más complicado en modelo ya claro sí el cortante es un tema también incluso la forma de la falla de la cortante ¿no? como es hay ensayos interesantes busco ensayos en internet en donde en donde se observa ¿no? la falla en diagonal en 45 incluso los estribos cuando uno se pone a investigar y a ver las fórmulas es importante los estribos los colocamos verticales por facilidad constructiva porque el estribo funciona mejor cuando está a 45 pues lo tendríamos a 45 grados entonces que toda esa situación por esa construcción que tenemos pero realmente incluso podría ir variando ¿no? porque el estado de tensión es variando pero evidentemente como tú bien dices a 45 es la situación óptima ¿no? para tenerlo el más óptimo es para tener el estribo y es mucho más has visto además también ¿no? siempre sobre también la gente que tiene mucho sismo ¿no? el cruce en aspa ¿no? también que es muy curioso ¿no? al final esa inversión de momentos que te genera ¿no? que te genera esas roturas en aspa que son roturas también de vías acortantes ¿no? en dos direcciones por el cambio de sentido ¿no? del esfuerzo ¿no? sí eso creo que son esas son en las en las vigas de acople en vigas de acople cuando tenemos dos vigas dos vigas unidas o perdón tenemos dos grandes muros dos grandes muros dos grandes placas o muros de hormigón las tenemos entonces hay una forma muy buena de unir esos dos muros mediante una una super viga que es una es una viga de acople y esta viga trabaja por el corpante es tan grande en esta viga que la que se vuelve en una tracción diagonal que es una sección muchas veces además ves los detalles de armado que ves esos cruces o sea también de esas diagonales que prácticamente lo que pretenden es coser esa diagonal por ese y que además el aspa es el cambio de esfuerzo de los sistemas acoplados de pantallas que cambian el esfuerzo y primero romperán un lado y luego romperán el otro sentido en esas dos diagonales cruzadas muy clásicas también que se ven en fábricas de ladrillo con sismos que también ves que prácticamente tenemos sistema o sea que al final es un tema de tensiones de tracción por componentes por componentes oblicuas y me llamaron para hacer un proyecto para una para una minera en donde encontramos esta falla pues de tensión diagonal en la pero no le pero no era ingeniero por un tema de sismo era porque del apoyo del apoyo de una de las supervigas que resistía había girado por un gran esfuerzo a ver lo voy a compartir a ver son muros acoplados ¿no? por supuesto como dice la biografía ¿no? sí sí eran dos muros acoplados ¿eso por qué pasó? porque esta era la estructura que yo lo modelé era una estructura así de mina y él recibió un gran peso encima y al recibir un gran peso encima ¿qué sucedió? uno de los apoyos lo hizo girar de esta manera creo que acá lo muestro mejor uno de los apoyos giró y al momento de girar este apoyo hizo que esta viga tuviera una especie de acá hubo una especie de este apoyo por la carga que estaba soportando arriba giró y esto se abrió pues ¿no? entonces hubo la falla por tensión diagonal el dibujo la falla en sí es esta ¿no? cuando mostramos la falla si usted ve ¡oh! madre mía sí y empeoraba y tuvieron que quitar todo empeorado porque eso se rafó completamente de acá está totalmente ¡uh! madre mía encontrarle esto fue bien difícil porque el ingeniero que lo diseñó me dijo ingeniero yo lo diseñó por flexión y por cortes súper diseñado verificamos y cumplían entonces dije no esa falla parece la falla de una viga de acople y justo lo que usted menciona pues esta falla es en diagonal tipo vigas de acople ¿y por qué se da? porque al momento de girar estos chuboles estos muros originan estos momentos estos momentos entonces esos momentos se originaron acá y fueron los que hicieron esto ¿no? entonces ahí lo que se fue se construyó otra viga y que esta viga tuviera este reforzamiento en diagonal como usted indica ¿no? sí un reforzamiento en diagonal con su acá muestro algunas imágenes por ejemplo donde en donde se muestra en diagonal ¿no? pero sí incluso la norma la hace y lo muestra la pongo como referencia para que entiendan pero el punto es hacer esquemas manuales yo creo que con los esquemas manuales a mí me yo me ayudo bastante ¿no? porque uno dibuja esto uno dibuja una holográfica y logra comprender con más precisión el problema el asunto ¿no? porque a veces mucho programa mucho software y no y no se logra captar bien la idea entonces por lo que a veces con mi software ¿no? claro no bueno si el software yo no soy yo parece que a veces soy como el enemigo del software y bajo ningún concepto ¿no? lo que yo creo que como tú bien estás diciendo además vamos a esto ¿no? definitivamente pero creo que más que nunca más que nunca esos dibujos esas reflexiones como ingenieros estructurales hay que tenerlas porque no vale meter cualquier cosa a un software y no saber qué se está haciendo entonces yo creo que eso ¿no? si por ejemplo mira pensamos ahora ¿no? que últimamente voy a dar un curso de SAP 2000 ¿no? tú sabes que SAP ¿no? aparte que pues estructural analysis o estructural así programa de cálculo de análisis estructural ¿no? pero tú SAP es tonto en inglés también es un poco así como tonto como no listo y el nombre no es ¿sabes? no es casual es que el nombre se puso de tal forma para decirle mira este programa es tonto o sea hace cosas evidentemente y muy potentes pero el que lo tiene que manejar es el que lo tiene que manejar y no por meter datos y salir muchos resultados y demás entonces va en esta línea estas cosas hay que seguir enseñándolas y cuidándolas y valorar al gran ingeniero que en vez de hacer grandes métodos numéricos que para mí tienen todo el respeto del mundo porque es una ciencia muy importante pero que también conozca el fenómeno físico porque de cualquier si no vamos a estar perdidos en las próximas generaciones no vamos a saber qué estamos haciendo uno debe comprender entender muy bien lo que da el software porque si no es peligroso es muy peligroso y vamos a verlo ingeniero Hans mucho más me temo yo me temo que voy para 50 años Dios quiera que me tenga en este mundo un montón de años pero me da la sensación de que los últimos años me van a llamar para mucha patología de este estilo pues vamos a ver grandes grandes errores de por un manejo de programas sin saber qué se está haciendo y eso creo que no sé cómo se tiene que hacer seguramente con muchísima formación pero y no sé si tiene mucho sentido pues a lo mejor dicen cálcula a mano y tal pero yo creo que cálcula a mano que nosotros podamos hacer tomar decisiones con una calculadora un lápiz o hacer unos croquis de este como tal le estás marcando un poco para entender una estructura creo que es fundamental en nuestra profesión o en nuestra profesión también hace un tiempo me tocó revisar los fallos de unas losas de unas losas aligeradas prefabricadas unas viguetas prefabricadas me indicó si yo te contara si yo te contara de esas no te voy a contar no puedo me contrató la empresa que fabricaba las viguetas y me dice ingeniero el constructor me está echando la culpa de que mi vigueta ha fallado porque yo la he fabricado mal entonces revisamos el diseño y la vigueta estaba muy bien el diseño estaba ok fuimos a campo revisamos y el tema se debía en un informe coloco oye es difícil que la vigueta falle porque ha venido con un mismo lote de fabricación y de otras viguetas de las mismas dimensiones y solamente falló estas tres viguetas y las demás han fallado o sea tres o cuatro viguetas y las demás han fallado las demás que han venido en los mismos lotes también la luz es muy pequeña eran creo que algo de cuatro metros de tres metros a cuatro metros y la vigueta tenía la misma característica del acero del postensado que una vigueta de seis metros entonces por corte ni por flexión ni por servicio no tendría por qué fallar no había una razón de falla entonces le digo si has sido bien fabricada bien diseñada bien construida ese problema probablemente sea en el montaje y de ahí nos pusimos a revisar y había un problema que el muro donde se apoyaba la vigueta había sido reforzado y este muro había sido reforzado porque la dimensión del muro no había sido la adecuada pero cuál fue el problema no fue que reforcen el muro sino que reforzaron el muro pero no reforzaron la cimentación del muro entonces eso que trajo que el muro se asentó ante las cargas y ese asentamiento que hubo como un asentamiento diferencial no provocó una falla en la estructura pero sí este pequeño asentamiento ocasionó que las viguetas que se apoyaban en ese pedazo de muro todas las viguetas se agrietaran ¿para abajo? para abajo se agrietaron ¿no? se agrietaron por abajo por abajo en el lado del muro el muro que descendió ¿no? sí como si fuera un sobre yo todavía le mostré y se agarró un papel y le dije mira si el muro se asentó así esto se va a agrietar como si fuera un sobre así diagonal y les mostré y en la vigueta se agrietó por abajo claramente como se indica y claro no fue el problema ¿no? el problema finalmente fue que el muro se asentó porque solamente fue reforzado en su espesor pero no en su cimentación yo le indiqué pero hay que tener ese turitello si el muro ha sido reforzado porque no cumplía el diseño y no pasaba la pantalla probablemente tampoco iba a pasar la cimentación no iba a ser la adecuada no iba a ser la adecuada ¿no? claro ¿de qué sirve que reforzamos la pantalla con unos perfiles metálicos que nos reforzaron para no hacer mucho tiempo tomarlo pero para evitar ese tiempo no reforzaron la cimentación lo cual fue un problema ¿no? y al final de cuentas esos muros esas losas tuvieron esas losas fallaron ¿no? se agrietaron en toda la diagonal y fue un problema pues ¿no? pero al final tuvieron que cambiarla pues ¿no? porque nadie podía dar la garantía como se puede decir la garantía de decir que es tan ok yo también decía no sé se depende ¿no? capaz el cable el cable tensado ya fluyó ya se deformó más en la cuenta y ya se dio una pieza una pieza fisurada siempre en hormigón ya de partida pues es un problema es un problema porque al final son deformaciones aunque bueno pretensa a lo mejor echar una mano más lo que sea es más comportamiento más elástico que una armadura pasiva pero una pieza fisurada puesta en obra fisurada y de eso he visto algunos muy graves y eso o he sufrido bien una pieza fisurada sin entrar en carga solo son problemas a futuro o deformaciones excesivas y demás entonces pues es lo que hay hay que tener mucho cuidado con los avientos prefabricados para que no se dañen a lo mejor en fases iniciales por supuesto ni por el transporte ¿no? ni por el izado sobrepasar también muy bien el transporte claro claro que una pieza mal cogida mal izada mal transportada se fisura es síntoma de deformaciones iniciales muy muy graves o muy exageradas muy visibles ¿no? que ponen el servicio de la obra un poco en duda ¿no? porque no están ni cargadas ¿no? justo hace dos años creo que hice una de mis clases de la universidad que estaba dedicando justo me tocó editar el curso de puentes y justo unas dos días antes de mi clase un puente falló acá en Lima en la construcción subconstrucción y llevo a mi clase y les comento chicos ¿por qué falló el puente? y la mayoría de las personas que no saben mucho de ingeniería dicen imagínense el puente falló en construcción ¿cómo no va? es un peligro si falló en construcción sobrado va a fallar en cuando esté puesto en servicio entonces yo les indiqué les hice comparar la inercia de la viga del puente la inercia de la viga del puente los puentes tienen una sección como en hino una viga en hino de concreto de hormigón en donde el gran peralte tiene una gran inercia que si tú lo comparas con la inercia horizontal la inercia vertical cuando está parada en su eje fuerte es mucho más grande 10 veces 20 veces más grande que la inercia cuando está en su eje débil y aparte de la inercia tenemos el postensado ¿no? entonces ¿qué pasó en ese puente? ¿por qué cayó? ¿por qué ese puente falló? el puente falló por el tema de que el constructor no aseguró los puentes no aseguró perdón las viguetas prefabricadas las vigas prefabricadas del puente no aseguró y cuando estaba haciendo la maniobra de la grúa la maniobra de llevar una vigueta una viga de otro lado la viga no la colocó bien y esta viga se la dio y como si fuera un fuego de naipes un dominó un dominó todas las vigas se la diaron todas las tumbaron se la diaron todas las vigas eran algo de 6 vigas postensadas les había puesto verticales pero todos se la diaron tú sabes que al final en los puentes muchas veces les pones esas maderos esos arriostramientos un poquito provisionales claro los tienes que topar un poco porque son muy esbeltas en el eje y cualquier golpecito cualquier viento incluso te las puede cualquier viento no sea cualquiera pero que como tú bien dices no son muy esbeltas en el eje débil entonces hay que arriostrarlas un poco provisionalmente para que las puedas mover o ejecutar con seguridad ese que le indico es el puente Lurín el puente Lurín acá es un puente que falló ese puente que le comento en las fases las fases constructivas eso da para otro vídeo y da para otra charla ¿no? y sobre todo en la zona civil yo creo que tiene mucha importancia en los puentes que es una cosa maravilla en los procesos constructivos a lo mejor en ese caso puede ser más sencillo puede ser un tablero de vigas no sé qué ¿no? sueltas pero algunas veces las fases de ejecución son más potentes más rigurosas esto es lo que le he comentado mire falló la grúa y los puentes todas las vigas fabricadas miren como se invirtieron en el eje en el otro eje y explotó explotó la viga ¿no? explotó la viga seguramente se ve que el pretensado lo rompería y estallaría estallaría el hormigón casi sí exacto el postensado no sirvió para nada porque estaba en el eje neutro no tenía eximplicidad nada no trabajó y aparte la inercia ¿no? y eso originó que la claro como se indica acá en los extremos debió tener esto algunas especies de armadura de madera ¿no? que le colocan así como seguridad normalmente se ponían de madera ¿no? recordaba yo que se ponían un poco de madera para evitar que al final es un poco también una horquilla ¿no? para evitar un poco de pandeo lateral también de la pieza o sea que también es un poco esa situación de horquilla que tenemos cuando tenemos el pandeo lateral y aparte por supuesto para que no haya ningún movimiento ¿no? en el apoyo ¿no? claro evidentemente el análisis ¿no? la viga la horizontal vertical la horizontal se calcula los en las inercias con el propio giro a lo mejor no sé si está pensando un poco si el postesado no es simétrico lo que sea arriba y abajo a lo mejor también te hace algún efecto raro no lo sé ¿no? al final tiene el postesado tienes un sentido si cambias la acción a lo mejor no está compensada pero bueno se me japa un poco pero vamos de luego lo que tú dices el arrastramiento en el apoyo es fundamental es una forma también de parar que a veces pasa en el hormigón también el pandeo lateral que a veces pasa a veces pasa les agradezco por asistir a esta charla técnica CSA el objetivo de esta charla es fomentar una construcción responsable sustentable y resistente ¿no? y compartir información entre profesionales y estudiosos de la ingeniería de distintos lugares ¿no? vemos España Argentina Perú Chile porque siempre podemos aprender unos de otros y muy importantes esas experiencias en esta oportunidad nos acompaña el ingeniero arquitecto Sergio Rodríguez el ingeniero tiene maestría ingeniería estructural y maestría ingeniería sísmica en la Universidad Politécnica de Madrid él es muy activo en las redes con su canal de estructuras de Sergio es un canal que les recomiendo de antemano bastante porque nos explica de forma muy detallada con varios esquemas muy interesantes el comportamiento de las estructuras analiza estructuras de comportamiento que analizó el puente que colapsó que chocó con un buque muy interesante ¿verdad? y también ha hablado también sobre túneles en su canal sobre túneles el comportamiento de túneles es muy importante y también análisis plástico concreto armado y bueno en esta charla vamos a conversar sobre el análisis del colapso del Colegio de los Ambrados Corazones de Madrid es un leí sobre este sobre este colapso ingeniero en algunos artículos periodísticos de Madrid de esa época y es un edificio que colapsó sin sismo el ingeniero Sergio Rodríguez en el video que le dedica a este análisis acá coloqué me quedé con esta partita que dice una mala decisión en un cambio de uso y un vicio oculto de la estructura fueron los causantes del desastre y es cierto y gracias a Dios que este desastre no cobró la vida de ninguna persona que al final de cuentas lo que más importa es la vida de las personas porque las estructuras se pueden construir de nuevo la perda económica es fuerte pero se puede volver a recuperar pero la vida humana no entonces ingeniero le agradezco bastante su disposición y por favor continúe usted muchas gracias muchísimas gracias ingeniero Hans como siempre como ya te he dicho como desde ahora la charla para mí es un orgullo y desde luego un deleite estar aquí de nuevo y que me hayas invitado a tu buena labor de divulgación también en Perú y como te indicaba además yo creo que lo que nos une que es mucho a ambos lados del Atlántico tiene que emplearse también en la ingeniería estructural para aprender todos de uno y de otro como te comentaba a lo mejor aquí tenemos un eurocódigo pero vosotros ahí estáis con normativa americana y local o con un sismo grandísimo que nos podías enseñar o sea que al final yo creo que la comunicación y conocimiento tiene que ir en ambos sentidos y siempre eso esa fusión esa mezcla siempre nos dará riqueza a todos el conocimiento a todos entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva antes de antes de comenzar con la propia charla en sí sí quería quería comentarte también que creo que si me permites un poco estamos trabajando con Pedro Caro vale me ha dicho Pedro que te debe una respuesta también no ha sido dudas acerca de los túneles que te la daremos te la daremos en un siguiente vídeo de promoción vale entonces no cae no cae en saco roto y son unos puntos muy interesantes sería interesante ingeniero poder extender al ingeniero Pedro Caro en alguna charla sobre túneles no sé si usted podría decirle ahí capaz conversamos yo tengo alguna cierta experiencia en túneles que he diseñado túneles no como el ingeniero Pedro Caro Caro que es un especialista creo que en ese tema pero tengo cierta experiencia y por eso justo le hicieron las consultas a él también porque se ve que se ve no no Pedro Pedro es un verdadero experto en túneles un verdadero experto en túneles y además en una mente pero muy bien amoblada entonces sí comentaros un poco eso y en relación a eso que te estaba comentando Hans que estamos preparando un taller un poco de obras urbanas de obras subterráneas en entornos urbanos y que bueno pues que estamos muy emocionados con él y que bueno pues pronto sabréis más cosas y como adelanto pues ese vídeo de juntas en túneles ya le comentaré yo a Pedro también que por supuesto que no estoy convencido de que formará parte de una charla discón como yo las estoy haciendo vamos con la siguiente diapositiva y también si me permite solo de promoción también el canal también va a tocar otros temas y vamos a este lunes hablaremos también un poco de un amigo mío de una empresa también de coaching y de formación de empresas pues hablaremos de liderazgo y trabajo en equipo para ingenieros que yo creo que es una cosa muy importante así es muy importante ingeniero porque por ejemplo yo vengo de una universidad técnica netamente y uno lo que siente que lo que le falta más cuando sale de la universidad es la parte de gestión de poder trabajar en un equipo a veces eso nos falta como formación de ingenieros o formación de técnica entonces yo creo que uno cuando ya empieza a trabajar empieza a darle mayor valor a esos temas de liderazgo trabajo en equipo la gestión que es lo más es muy importante para poder desenvolverse y poder ascender en un trabajo porque si no si no desarrollas esas habilidades que a veces llaman habilidades blandas uno se no tiene no asciendes en el trabajo como debe ser y siempre te quedas un poco estancado porque las habilidades técnicas te acompañan hasta un cierto nivel si quieres llegar más arriba tienes que desarrollar no solamente habilidades técnicas sino también liderazgo trabajo en equipo gestión muchas técnicas y habilidades y habilidades sociales total pero habilidades sociales claro pues es un yo creo vuelvo a decir que a lo mejor perdóname un poco la promoción pero porque últimamente la creación del canal pues me apasiona y no lo puedo hacer y va tocando diferentes temas y se va a tratar ese asunto que tú mismo estás comentando Hans y sale mucho a reducir un experto por supuesto en formación de equipos y demás como es Juan Carlos que es Adam pues eso lo que dice él habla un poco fíjate de la paradoja de la no de la paradoja de la de cómo le llama la paradoja del extraformado le llama tenemos muchísima formación en muchos aspectos técnica muy fuerte pero otra formación de gestión o de equipos adolecemos de ella no la tenemos y la hacemos un poco como prueba y error y eso seguro que se puede mejorar pero bueno esto será este lunes el lunes se estrenará a las 10 en Hora Española pero bueno pronto también lo publicaremos y lo tendréis a vuestra disposición y bueno pues si me puedes echar una mano en divulgarlo pues encantado muy bien pasamos un poco a la charla en sí que al fin y al cabo es un poco el motivo de la reunión de hoy de hoy esto bueno pues viendo que como veremos un poco más a continuación este colapso que tenemos en el colegio de los sábados corazones aquí en Madrid fui poniendo a lo largo en el post de linkedin varios asuntos varias fotos varias conclusiones y esto demostró que tenía un seguimiento grandísimo o sea que la gente realmente le apasionaba el tema o le parecía interesante y eso por lo menos lo que fui deduciendo fui deduciendo perdón a través de las redes sociales y esto me dio paso a pues a generar un vídeo un vídeo que como veis está en el canal y el que bueno pues también pues hizo como hace un año y algo una cosa así recuperando un poco esa información hoy yo creo que aportaremos un poquitín más a un punto más interesante seguramente que no se trató en el vídeo pero básicamente si alguien quiere volver a ver el vídeo pues también lo tiene a su disposición en el canal de estructuras pero bueno los hechos un poco son los siguientes también yo creo que y eso es muy importante yo creo que lo que yo sé de ese colapso es un también es un por ejemplo una paradoja en el aspecto que me acuerdo que tenía un compañero que era Pepe Blanco de los servicios técnicos de Fomento de Construcciones y Contratas era un arquitecto que se encargaba un poco de patologías o de asuntos digamos accidentales porque la compañía FCC que a lo mejor la conocéis que también estaba por ejemplo en el metro de Lima ha estado construyendo o me acuerdo incluso que yo he hecho alguna que otra cosa en el puerto del Callao también con alguna ampliación de alguna terminal y demás en la que yo también he trabajado haciendo alguna que otra ayuda en ingeniería pues Pepe Blanco en los servicios técnicos pues también a veces echaba mano en asuntos de estos porque la compañía de Madrid tiene un equipo un poco de actuación rápida de cara al ayuntamiento de Madrid es como una especie como de su contratista o de contratista que si hay que hacer una actuación de urgencia de emergencia de emolición pues la compañía FCD en aquel momento pues también está contratada en estos asuntos obtuvo información a través de este compañero dentro de una cierta confinabilidad porque el asunto como veremos luego tiene unos tintes un poco tal vez no legales o paralegales y luego también a un compañero mío de la universidad que es Sergio González que tenía muchísima también mucha relación con la empresa constructora que estaba realizando las obras en el momento del colapso entonces bueno pues ellos dos pues forma parte de la información o gracias a su información ese cruce de información pues tenemos este post del día de hoy bueno pues el Colegio de los Sagrados Corazones o Corazonistas pues es un colegio que tiene mucha solera y es un colegio muy respetado y os he puesto un poquito pues allí de donde está situado en Madrid bueno pues aquel que lo conozca os digo que es un colegio que tiene es bueno una educación muy reseñable es un colegio con plena confianza y bueno incluso que ha acudido a sus aulas a un amiguete que otro vamos a entrar un poco ya en materia esto lo que decimos un auténtico cuento de Navidad porque bueno pues en el año las Navidades 2007 ya con el colegio cerrado por vacaciones de Navidad como te puedes imaginar pues ese martes a la madrugada el colegio parcialmente se derrumba como marcan las fotografías una fortuna absoluta y que de haberse producido el colapso 15 días 10 días escasos 10 días anteriores hubiera sido dramática la pérdida de vidas porque fijaros unas aulas llenas de niños y el desastre hubiera sido monumental pero bueno yo creo que ahí nos echó una mano verdad y el colapso pues solo fue efectos materiales te muestro un poco unas imágenes que fui recogiendo a lo largo de la prensa está bastante bien documentado como estabas comentando Hans ya está un poco ya con la demolición se encargó inmediatamente la demolición del colegio veremos un poco las razones de las mismas como veis un poco pues bueno pues son imágenes la demolición fue inmediata algo récord vemos alguna imagen más también vemos un poco el tipo de construcción que hay al final el colapso en esta parte de la derecha como veis eran vigas también prefabricadas porque el último nivel el salón de actos y que había una ausencia de pilares para que el espacio fuera de AFA la caída de parte de ese forjado de cubierta pues prácticamente daña dos niveles de forjado de forjado unidacional inferiores los niveles inferiores más el daño por supuesto a cerramientos y demás y aquí en la parte derecha pues empiezan a ver que hacen los trabajos de demolición vamos aquí en la foto esta es la misma foto que tenemos y para un poco ir centrando el asunto si os dais cuenta he marcado un poco con mi mejor paint una serie de apuntos una serie de puntos uno de ellos por ejemplo que tenemos que fijar es que en ese cuadro verde si os dais cuenta la cubierta tiene como una especie de malla una malla de esta de doble torsión y unas redes y demás que indica que había una especie como de patio en la cubierta del edificio en el amarillo en ese recuadro amarillo se marca una canasta como restos un poco de la demolición una canasta también y ya si nos vamos un poco más a los elementos estructurales pues en efecto vemos que en el azul en efecto parece que hay una viga hay una viga prefabricada que reporta un forjado unidicional pero vemos la cantidad de relleno o de tanto parte del forjado más carga permanente que aparece en la parte como seccionada del edificio caída y tal vez lo más importante es el rombo rojo vemos un poquito qué pequeño apoyo qué pequeño apoyo tienen las vigas prefabricadas sobre ese pilar en mayoneta esa pequeña apoyito en ménsula para transmitir las cargas bueno vemos otra imagen es la misma imagen vista desde un poco del lado contrario pues fijaos fijaos el paquete que tenemos en la parte superior del forjado volvemos a ver un poco el graderío un poco lo que es la malla la malla como de esta pista de baloncesto que hay aquí y se ve una impermeabilización se ve un paquete muy importante por encima de esta viga pretensa vamos a seguir por aquí independientemente del mapa que hemos utilizado antes como veis un poquito un esquema vale cuál era la situación que teníamos bueno pues tenemos un edificio el que salía en esa imagen cuando nos hablaban los compañeros del edificio en 1950 vale se produce una ampliación del edificio que tiene data de 1981 y el colegio digamos la parte que marca como verde en esa manzana que tenemos destina el patio que tenía el patio del recreo el patio de sus pistas de baloncesto porque tiene mucha afición al baloncesto y a las ligas infantiles y demás bueno pues decide que ese patio lo va a usar para excavar unos sótanos y hacer un parking de carácter privado un poco para sacar una rentabilidad seguramente a esa superficie urbana hay muy importante por supuesto además fijaros es un barrio que además hay mucho nombre siempre atendiendo a países de Centroamérica o Sudamérica vale que justamente está aquí gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid a día de hoy no está es lo que está aquí a la izquierda lo que está marcado para todos aquellos que lo sepan los españoles o los de madrileños sabremos lo que es es la gente que da las licencias de obra vale para ejecución de cualquier obra al final el gerencio de urbanismo pues sí da la licencia del Ayuntamiento de Madrid tiene todos los técnicos todo el cuerpo técnico de arquitectos ingenieros y demás que sirven a las necesidades del municipio vale las malas lenguas por ahí dicen y es una cosa que lo digo un poco entre comillas sin que sea sin que no tenga pruebas y por lo tanto pido disculpas si esto no es así parece ser que las obras no tenían licenciado vale se decía que no había tenido licenciado y ya era dramático porque si esto fuera así fijaos que la obra y como veremos una imagen está justo en frente cruzando la calle con el máximo organismo de edificabilidad del Ayuntamiento de Madrid la capital la capital de España vale si veis un poquito la imagen dentro de lo que de lo que es si estáis viendo aquí a la parte superior izquierda ya veis que están ya han terminado prácticamente de demoler el ala del 81 pero se ve parcialmente el tipo de obra que estaban construyendo vale si veis se hizo una excavación realizó un recinto por pantallas continuas como veis aquí en el lado izquierdo vale y se cubre pues con una estructura metálica para reconstituir lo que es el suelo del patio vale ok ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno vamos a ver si podemos ponerlo un poquito por aquí pues pasó pasó lo siguiente y ahora volvemos al asunto claro el colegio seguía en uso evidentemente no podían parar las clases de los chavales y entonces se tomó la decisión de que el patio que teníamos aquí si queréis aquí aquí en la zona esta de obras este patio del colegio se tomó la decisión de subir a la cubierta del edificio de 1981 vale entonces bueno evidentemente pues la cubierta era no transitable era una cubierta ligera no transitable plana vale pero una cubierta que era bueno pues eso nuevamente una simple cubierta la que se accedía por mantenimiento se hicieron unas obras de adecuación de esa cubierta para convertirlo en un patio en un patio y unas pistas de baloncesto donde los chavales podían seguir con su liga y con sus y con su baloncesto y con sus actividades deportivas ¿no? entonces lo que se hizo se regularizó y se hizo un pavimento posiblemente el que vemos el que vemos en las fotos de las secciones ¿vale? entonces ahí va un poco la primera decisión que tenemos ¿no? estoy haciendo aquí un pequeño símil o una pequeña digamos llamada a nuestro código técnico de edificación que yo creo que es próximo a Hans es el 70 ¿cuál es? ¿solo sismo o cuál es el que tenéis de acciones vosotros en Perú? es el 70 nuestra norma de cargas es la norma 020 020 la norma de cargas de 020 la 70 es de bañinería pero sí tenemos un cuadro similar en el 020 sobre cargas en edificaciones en donde se le da 100 kilos por metro cuadrado o un kilo newton metro cuadrado en azoteas y cuando ya usan zonas de que le llaman zonas de asamblea la sobrecarga se incrementa en 4 veces 5 veces eso es pues yo creo que al final estamos manejando ¿no? con la de 020 la de 70 es de hormigón ¿no? me parece ¿no? la de 70 es de bañinería la de hormigón es 60 la de 60 es de hormigón 60 de hormigón es 60 de hormigón vale gracias hacía tiempo he hecho algún proyecto no lo recordaba bien bueno pues es un poco al fin y al cabo yo creo que en todas las normativas tenemos cuadros similares de las sobrecargas de uso las sobrecargas las acciones vivas ¿no? como hablan los americanos y demás y vemos un poco esta situación al final hemos pasado de una cubierta con inclinación como tenemos aquí la parte inferior como cataloga al código técnico la G1 pues seguramente y con el código que estuviera hecho seguramente en el año 81 que puede ser la normativa E88 una MV103 español y demás estamos siempre en el valor de un kilonewton kilopascal 100 kilómetros cuadrados para efectos de mantenimiento ¿vale? si nosotros evidentemente tenemos unas zonas destinadas a gimnasio actividades físicas o como tú bien dices zonas abiertas básicamente estamos ya hablando de los 500 kilos por metro cuadrado esto es todo lo primero o sea que al final si hemos tomado la decisión de un cambio de uso estamos hablando de un incremento sustancial de cargas ¿vale? ok bueno pues yo en esa presentación que hacíamos en el vídeo y haciendo un poco análisis de la situación en tener tampoco seguramente el informe técnico que no se llegaría a redactar acerca del asunto pues vemos que que bueno pues el peso propio solamente un forjado unidicional que en el año 81 estaría en torno a los 20 centímetros de canto una cosa así pues no llegaría o estaría próximo a los 300 kilos estamos aquí en la parte esta de verde en la que estamos viendo que son las digamos las cargas existentes ¿no? pues que tendría una acumulación a lo mejor en los casos de 250 porque sabíamos que había una formación de pendientes y demás y la sobrecarga de uso de 100 kilos un kilopascal ¿no? pero seguramente esa ampliación lo que está marcado aquí en rojo pues llevó a incrementar sustancialmente las cargas permanentes las cargas permanentes sobre la cubierta para incluir la no de formalización conseguir una nivelación incluso aparte ¿verdad? de las mallas que evidentemente no implicaría ningún peso pero las mallas para evitar caídas de objetos desde ese nuevo patio a la calle ¿no? al final el incremento se podía estimar casi en unos 550 kilos ¿no? o bueno 5,5 kilopascales ¿no? que sumados a los 650 pues estamos viendo que seguramente el incremento había sido 1,85 veces ¿no? lo cual era la carga de proyecto original que se había seguramente asumido para una cubierta pues con una vía prefabricada y con un elemento bueno pues de cubrición habitual para una cubierta no transitaria sigamos por aquí ¿no? ¿qué pasa? que bueno pues esto es una de las fotos estamos un poco ya viendo un poco la situación son las fotos que se toma y toma Pepe Blanco o facilita Pepe Blanco y ya lo puedo transmitir con los años de unos de los apoyos que quedan remanentes ¿no? que no han tenido no han terminado de colapsar ¿vale? entonces se aprecia fíjate estas vigas dobles T ¿no? como pretensadas seguramente que fueran ya teníamos unas fisuras que estamos aracándose aquí en verde ¿vale? y que tenían cierta continuidad también con este pequeño esta pequeña entrega ¿no? esa pequeña entrega que tenemos aquí en el pilar de hormigón ¿no? que está aquí dibujada aquí con este con este esquemita que ahora que ahora explicaremos ¿no? y se veía perfectamente como había un bueno pues una como que había habido un spoiling ¿no? en inglés es como bueno como que no recuerdo el nombre en español pero vamos que al fin y al cabo se había roto el recurrimiento ¿no? del hormigón y esto ya llevaba tiempo esto evidentemente eran unas fisuras que llevaban más tiempo y no estaban provocadas por el colaps ¿vale? hay una cosa muy importante también aquí que marqué en rojo en el momento veis que hay con una pequeño un pequeño noprenito ¿no? o esta horizontal que tenemos aquí en rojo es un nopreno una pequeña placa base ¿no? y fijaos que está llevado prácticamente hasta el borde al borde también ¿no? de esta entrega de esta ménsula ¿no? con lo cual la viga está descargando prácticamente sobre el recubrimiento ¿no? sobre el recubrimiento del hormigón y con una entrega como vemos muy estrechita prácticamente de 10 10-12 12 céntimos ¿vale? en este esquemita que he marcado aquí a la derecha que estoy marcando aquí a la derecha pues sí en efecto también es verdad que además incluso no pude no tuve las fotos ya no tengo las fotos pero me acerqué a ver a la obra y recuerdo perfectamente que al entrar al colegio durante la demolición yo siempre curioso con estos asuntos ¿no? estaban en varias cabezas de pilares estaban cortadas y estaban como acopiadas en la puerta en la puerta del colegio o en la puerta de la obra en la puerta de la obra y se veía que es verdad que había unos pequeños angularcitos cogiendo las almas ¿no? cogiendo las almas de las vigas ¿no? la parte estrecha eso que está marcado aquí en violeta pero vamos que en cualquier caso se extendía un poco el pilar en la parte superior y que bueno pues me entiendo que la sujeción no sería la mejor del mundo pero bueno al menos intentaban en esos angulares agarrar un poquito estas vigas pretensadas que yo creo que ya estaba roto el recubrimiento de hormigón ¿vale? bueno pues la verdad es que claro al final el asunto de las ménsulas cortas y este tipo de asuntos pues ya yo he visto ya alguna que otra patología sobre el tema hay que tener siempre cuidado ¿vale? hay que tener bueno seguramente pues si sean temas de retracción y demás pero bueno al final el fenómeno es muy claro nosotros tenemos aquí como el esquemita traído del Leonhard tenemos una carga vertical P que tiene que va con una vila inclinada como a 45 grados y este este desvío de fuerzas tiene que estar garantizado mediante una armadura una armadura que se llama ZP ZH también coge un componente horizontal de rozamiento y que tiene que estar correctamente anclado ¿vale? bueno esto es una esto es una lo que tratamos un poco de explicar en esta situación es que es que al final bueno pues la viga si no la no apoyamos correctamente esto es un traído del hormigón acero un artículo de Ramón Álvarez Cabal que también fue también profesor mío en industriales y que también es un experto en patología que yo creo que tiene una experiencia grandísima también pues al final si nosotros estos apoyos nada menos los exportos los reducíamos los llevamos a los extremos y esa distribución de cargas no toca la armadura puede que tengamos ese plano de fractura ¿no? y que el hormigón no sea evidentemente capaz de movilizar la armadura esta horizontal que es la que necesitamos para equilibrar la fuerza entonces pasan pasan fallos en este sentido tanto si hay rotación como si también hay que a veces pasa también pues con el pretensado como la parte de la marca se marca en la parte derecha pues pasa esta situación con el pretensado que tenemos también situaciones similares pero de sentido de computación pues bueno esto un poco explicamos esta situación al final pues es fácil de explicar frente al dibujo que teníamos de lo que ha podido pasar ¿no? esa laja ¿no? se ha desprendido la que teníamos en la foto porque la carga está muy próxima al borde y la armadura que pudiera tener el pilar desde luego no está movilizada y no es capaz de equilibrar hacer el desvío de fuerzas ¿no? ¿vale? esto es un fenómeno muy recogido ¿no? este fenómeno está muy recogido en mucha bibliografía otra vez Leonhard ¿no? y es un fenómeno que también no solo es hay que tenerlo en cuenta de cara al apoyo donde la armadura tiene que digamos que agarrar o tiene que ser tiene que sí tiene que digamos que la dispersión de cargas tiene que movilizar esa armadura trasversal pero sino que la viga la viga también tenemos un fenómeno que tenemos que tener la armadura inferior de la viga tiene que estar anclada correctamente anclada ¿no? por el fenómeno que tenemos de bielas y tirantes ¿no? y de cortante ¿no? en el apoyo al final es un caso es como el ejemplo contrario en la ménsula necesitamos una armadura horizontal para hacer el desvío pero aquí en la biela pues pasa exactamente igual ¿no? si pasamos a la siguiente yo lo tenemos exactamente esta es la fórmula ¿no? al final tenemos un ejemplo similar es casi como el ejemplo de la ménsula ha dado la vuelta al final tenemos una biela inclinada porque el comportamiento del hormigón es el que es ¿no? y entrará con más o menos inclinación supuesto siempre ese valor teórico de 45 tendremos aquí esa fuerza vertical que es la de la ración y tendremos evidentemente para hacer este desvío y el equilibrio necesario de fuerzas esta atracción esta armadura tiene que estar anclada ¿no? en la parte de empatilla o con programación recta si no tenemos anclaje al final se te produce una fisura ¿no? se te puede llegar a producir una fisura por falta de anclaje y al final el mecanismo no está correctamente cerrado ¿vale? haciendo un poco el resumen de esta situación que eso son las causas un poco de ese vicio oculto que estábamos diciendo una cosa es un fenómeno que es conocido ¿no? y pues trataba un poco que de cara ahora como lección aprendida pues esto me acuerdo en la actual la antigua EH08 pues recogía se recogían estos esquemas estos esquemas de fuerza que además evidentemente tienen que hacerse solo no solo para la ménsula sino también tienen que hacerse para el borde de la viga para que sea correctamente anclada con la posición de apoyo el neopreno el sistema de apoyo que nosotros decidamos para sentar la viga ¿vale? y bueno era un poco el esquema este es el esquema que yo hice pensando un poco en la situación y de otra forma derivando pues cuál sería la distancia mínima a la que tendríamos que colocar el neopreno ¿no? para que si hiciéramos una distribución de fuerzas de 45 grados incluido un gruto ¿no? al menos esas bielas tocar a la armadura ¿no? pues cada distancia mínima que tenemos que colocar ¿no? para esta situación ¿no? o sea que al final un poco por ver un poco el asunto y concluir bueno podemos un poco al final lo que tú estás diciendo el colapso del colegio se produce prácticamente por una decisión que es muy muy gravosa o muy que es un gran riesgo que es un cambio de uso de una cubierta no transitable ¿no? lo convertimos en un patio de juegos de un colegio ¿vale? más allá de que podamos decir yo no he hecho esa reflexión antes viendo el cuadro de cargas pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros más allá de que tengamos a lo mejor dicen nunca se darán 500 kilos de sobrecarga bueno eso nunca lo sabremos ¿no? se puede llegar a dar pero lo que yo creo que al final las normativas cuando tú tienes un proceso también que puede haber mucha gente deambulando por una estructura y donde evidentemente no es solo su peso propio sino también de alguna forma inherentemente se encuentra generando una estructura más robusta ¿vale? si nosotros generamos una estructura más robusta es también para que las vibraciones o las deformaciones ¿no? tengamos una estructura mucho más robusta y eso digamos que es como menos sensible a tener algún tipo de vibración ¿vale? el siguiente punto que tenemos hemos hecho un cambio de uso ¿no? muy importante ¿vale? y con un incremento de carga de carga propia importante y luego hay otra cosa que yo creo que es también fundamental y de la que podemos hablar un poco también a continuación ¿no? es desde luego faltó una inspección ¿vale? y una evaluación de la estructura existente ¿vale? porque evidentemente si alguien hubiera podido ver que los apoyos de las mensuras estaban en esas condiciones creo que nunca se había planteado hacer un cambio de uso ¿no? sin hacer ningún tipo de refuerzo ninguna actuación de apoyos ni nada por el estilo ¿no? o sea que al final los vicios ocultos nadie yo creo que detectó que había esos vicios ocultos y que la construcción sufría con unas patologías importantes ¿vale? yo creo que al final aparte de la suerte tan grande que tuvieron las pobres criaturas que estudian en ese colegio si nosotros subimos en un patio subimos una actividad infantil ¿no? subimos una actividad infantil no te puedes imaginar donde hay mucha vibración ¿no? pa 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 mucha gente botando balones ¿no? o corriendo todos los críos de un lado a otro y tenemos una estructura que tiene unos vicios ocultos de estas características pues al final estaba garantizado que que la estructura podía sufrir un colapso como así fue y en efecto es un poco lo que dicen también los medios y eso habla también de la rapidez con que el colegio también se demuele a toda velocidad ¿vale? no se da pie a hacer ninguna investigación rápida y es prácticamente inmediato la demolición que pone un poco de manifiesto el asunto del tema de la licencia de obra pero que vuelvo a decir que yo no voy a reiterar ese tema porque tampoco tengo pruebas y seguramente pues alguien me puede decir que que bueno que es un poco tendendioso lo que digo pero vamos es fundamental yo creo que es una de las lecciones fundamental no se hace un cambio de uso sin una evaluación estructural y una inspección yo siempre personalmente cuando me ha tocado asuntos de estos más que la pieza fíjate busco los apoyos ¿vale? sistemáticamente busco la calidad de los apoyos y no precisamente por esta lectura pero por otras que he vivido y luego por supuesto una inspección de la estructura y por supuesto que un cambio de uso es una actividad que hay que también evaluarla estructuralmente técnicamente del proyecto y también de una forma disculpa de una forma real con una inspección real y eso es un poco la exposición de los hechos días antes que este edificio colapsara era usado en el colegio por niños y ese patio tenía una capacidad para 600 personas yo digo es un milagro que haya colapsado en esa noche y no antes porque colapsó sin carga en ese momento pero creo que ya venía con la estructura ya tenía una especie de ya con el desgaste mismo el desgaste ya empezó a ceder a ceder a ceder porque si días antes había una carne importante de varios niños acá dice que la capacidad máxima eran 600 personas no sé cuánta capacidad habrá habido cuánto habrá soportado antes pero fue un milagro que no colapsara cuando estaba cuando estaba usada como patio de recreo imagínate ingeniero Hans cómo es la vida a veces de aleatoria tú sabes que además como pasará por supuesto en Perú pues siempre hay actuaciones de Navidad de padres y de niños como los que yo atiendo con mis hijos o he atendido con mis hijos imagínate que el salón de actos está relleno de padres viendo a sus criaturas contando villancicos y que el colegio se desploma pues podría ser algo brutal y bueno pues no sé si la divina providencia o la suerte del asunto pues evita que se produzca el día de Navidad yo también creo que no ha habido una capaz no ha habido un set de permisos porque un ingeniero que se encargue de ver los permisos siempre pide un sustento técnico o sea no solamente planos también memorias de cálculo sustento numérico de que va a funcionar bien capaz el cálculo que hicieron fue el cálculo de las vigas pero no nunca se fijaron o nunca le dieron importancia a los apoyos que es lo más importante acá justo estaba viendo acá unos artículos indicaban que ese tipo de fallas estructurales son muy difíciles de detectar lo cual no comparto porque si ustedes muestran las fotos era claro que los apoyos no éramos adecuados dice que no dan señales de que se va a producir el colapso probablemente se le va a que es una falla frágil esas fallas frágiles no dan señales o sea son intempestivas son fallas frágiles y en esta zona de colegios donde se encuentra salón de actos con capacidad de cintas personas y bueno en los últimos meses era usada como patio de recreo al estar en obras lo original dice que lo que acá dice que se corrobó es que es una falla en la construcción el soporte de las vigas era muy pequeño acá se entiende con lo que usted mostró que claramente la ménsula era 12 centímetros y de la cual la ménsula no se usaba los 12 sino se usaba creo que la mitad y esa parte estaba en el recorrimiento que estaba fallando que ya había un desconcho y esa había rajado el apoyo y seguramente fue lo que se dio dice que el soporte de las vigas era muy pequeño y las vigas eran muy pesadas las vigas eran muy pesadas y como el soporte tan pequeño fue una mala combinación en la construcción en la construcción bueno y no sé qué habrá quedado porque acá indica en el artículo periodístico indica que el edificio como fue construido en el año 81 iban a haber un tema legal con el ingeniero que era el encargado de la construcción había un ingeniero responsable de este edificio o como el arquitecto indica acá más claro indica como el arquitecto responsable iban a haber un problema legal porque querían poner una denuncia claro porque siempre nosotros como constructores ingenieros arquitectos tenemos una responsabilidad legal de las obras que hacemos pero aquí pasa exactamente igual es un tema además de seguros y bueno no solo de seguros sino de responsabilidad penal aquí evidentemente aquí yo recuerdo que haber leído también al final el arquitecto autor de la obra que ya está el hombre mayor también lógicamente yo estaba más retirado decía bueno pues que es que yo creo que esa cubierta en su excusa decía bueno pues que yo fue una cubierta que era no transitable como decimos nosotros una cubierta plana solo accesible para mantenimiento y en ningún caso yo hubiera permitido y no estaba calculado a tal efecto para no para tener una ampliación de cargas permanentes y una sobrecarga de uso debido a un patio de colegio o sea que no sé cómo acabó la responsabilidad con el arquitecto el arquitecto de las obras en el momento en el que estamos hablando del patio vale pero vamos tristemente firmó una firmó una nota diciendo que no pasaba nada vale esto lo puedo decir un poco no último ya yo creo que habrá prescrito todo pero él mismo la propiedad del colegio le pidió un poco bueno y esto se puede hacer y él firmó una nota sin más sin mucho más estudio y más detalle diciendo que esto no habría ningún problema y la realidad fue mucho más tozuda que ese escrito de una hoja o sea que muchísimo cuidado con esas alegrías ¿no? de tirar para adelante como decimos nosotros no esto hay que tener más rigor hay que ser más serio y hay que ser muy 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 cuidadoso con estas cosas ¿cuál es lo que debió hacerse para evitar esta falla? pero yo creo que evidentemente al final también como todo en la vida es fácil a veces criticar a todo pasado como decimos nosotros yo al final pues como todos pues al final tenemos muchas presiones y tenemos obras y encargos y demás ¿no? pero y bueno y seguramente el arquitecto y la constructora que yo creo que se llama edificat creo recordar bueno pues tendrían seguramente un compromiso ¿no? y el colegio querría tener un patio para buscar una alternativa y habría una presión lógica para decir bueno pues no es mala idea ¿no? pero yo creo que antes de tomar esa decisión y no tomarla a la ligera ¿no? yo creo que evidentemente lo que hay que hacer es eso hacer una gran inspección ¿no? hacer catas ¿no? como decimos nosotros a lo mejor abrir un falso techo ¿no? hacer dos o tres estudios puntuales para ver si esta situación es razonable intentar buscar documentación lo cual es muy difícil ¿no? en obras antiguas ¿no? ¿cuál es la documentación técnica del proyecto para poder hacer un estudio? pero bueno pero bueno también uno tiene experiencia para saber que una cubierta normalmente en los diseños estructurales pues siempre no está hecha como con mucha ¿cómo decirle? no bien hecha sino porque es ligera de cargas ¿no? es una cubierta al final si es una cosa transitable pues también siempre da pie a una optimización de estructuras ¿no? y ante esa situación pues como cualquier técnico que vivimos en situación porque ya sabes que la sobrecarga es menor pues porque bueno pues bien puedes estimar varias cosas pues hay que ser prudente ¿no? y lo que bajo ningún concepto se puede ampliar y es hacer una nivelación una plataforma nueva ¿no? una nueva impermeabilización para una cubierta echar un pavimento ¿no? para evitar evitar no imitar imitar perdón un patio como de una pista de baloncesto ¿no? y yo creo que además que nosotros en edificación yo creo que bueno se puede mirar y hay normativa que nos lo dice pero al final hay un efecto de vibraciones que imagínate que si la pieza ya está fracturada ¿no? ¿no? ese constante cambio de carga ¿no? una carga que entra que sale ¿no? la fatiga ¿no? sí pero claro si la fatiga si yo la fatiga vale la fatiga efectivamente te lleva a la rotura pero imagínate que ya tienes la rotura ¿no? frente a cargas estáticas ¿no? fíjate que por lo que sea por la falta de apoyo la carga está muy llevada al borde la pieza aguanta como puede ha ido aguantando ¿no? es verdad que está fracturada consigue un cierto equilibrio hay un cierto angular y bueno venga no pasa nada pero basta ahora que hacemos un cambio ¿no? de carga ¿no? le metemos más carga y encima hacemos una carga que es un patio ¿no? con una viga que tiene fuerte luz ¿no? si te das cuenta ¿no? una cosa que vibra ¿no? que puede llegar a vibrar ¿no? frente a un bote ¿no? frente a una actividad ¿no? por lo cual estoy convencido que esa vibración frente a una rotura ya provocada es lo que termina de condenar a las estructuras el ingeniero Alex Napán Alexander Napán indica si la viga tenía continuidad es decir si la esa viga era continua pregunta ¿no? es decir si la viga continuaba fuera del muro al exterior no tendría ese tipo de apoyo es cierto ¿no? si la viga hubiera tenido continuidad un momento negativo ahí hubiera sido bueno ¿no? para darle estabilidad ¿no? pero la viga no tenía era no tiene continuidad no tiene continuidad ¿no? era montada sobre una ménsula ¿no? y ese era el problema ¿no? que usted indicó claramente en la foto que el apoyo era muy corto ¿no? el apoyo era muy corto y encima estaba ya dañado ya tenía grietas preexistentes al colapso ¿no? es una viga es una viga bueno supongo isostática ¿no? o simplemente apoyada ¿no? sí isostática el problema es isostático si el problema es isostático es que no tiene redundancia falla un apoyo y falla todo sí esto es así la redundancia de esto es como decíamos el otro día en el vídeo del puente critical fracture ¿no? como decían los estudios de fractura críticas aquí no hay si falla un apoyo no hay redistribución de esfuerzos y no hay es que es así ¿no? y entonces la pieza es isostática si hubiera llegó de continuidad si hubiera hecho una mano evidentemente hubiera tenido ¿no? esa redundancia de echar una mano ¿no? y además yo creo que además lo que pasa es que mala suerte también al final se pretende esa solución que tiene que la haríamos cualquiera es una vía pretensada de cubierta para salvar un vano importante porque no había pilares porque era el salón de actos claro entonces bueno pues oye una vía que a lo mejor sería pretensada una vía prefabrica pretensada bueno pues una calidad un poco más para salvar un vano más importante y evitar un pilar en la zona del salón de actos para que la gente pudiera tener un espacio para verlo ¿no? pues sí y un apoyo pues un apoyo muy somerito ¿no? como tú ves aquí ¿no? sí pues es bastante delimitado el doctor Gustavo Palazzo el doctor Gustavo Palazzo ingeniero es el que le comenté que era un experto en fibra de carbono el doctor Gustavo Palazzo pregunta ¿no? siempre es conveniente tener un protocolo de evaluación estructural como lo es para la parte sísmica el AC6 el AC41 y que la autoridad de aplicación pueda controlar antes de aplicar los cambios más aún en el caso de edificios de importancia como escuelas lo que indica como recomendación siempre hay que tener un protocolo de evaluación estructural ¿cómo estaremos un poco a nivel en España es verdad que te digo que cuando yo empecé ¿no? ahora pues en el 2001 una cosa así las normativas a nivel español ¿vale? y a nivel europeo cada vez hay más requerimiento de evaluación de estructura existente el código técnico de edificación por ejemplo en España también habla de que si actúas en una estructura existente y detectas que ella no está de acuerdo a los mínimos exigidos en el estado actual tienes estás obligado a reforzar a nivel sísmico pasa exactamente igual si entra un técnico o una estructura está obligado y detecta que esto no es así está obligado también a hacer una adecuación ¿no? hacer una bueno pues ponerlo en vigor o ponerlo en vigor con los requisitos actuales y eso muchas veces es muy complicado porque muchas veces es prácticamente imposible o sea al final la obra no es viable o no sé si es casi una ruina económica ¿no? hay que decir ¿no? pero yo creo vuelvo a decir lo mismo viviendo las dos cosas es muy importante el análisis estructural a nivel de proyecto ¿no? evidentemente ¿no? si yo tengo unos planos unas cargas ¿no? y voy a hacer un cambio de uso lo tengo que tener pero es casi tan más importante o no tener cuál es la realidad de la obra ¿no? eso es lo que quiero decir una inspección visual una inspección ¿no? en serio si hay dudas si hay que sacar testigos si hay que ver apoyos si hay que ver esa visión de cómo están agrietados apoyos o no o si hay fisuras algo que no nos guste eso es casi tan importante o más que una propia inspección ¿sabes? una penitación estructural de la cual evidentemente yo creo que es necesario y obligado saberlo a nivel de proyecto pero tienes que yo creo que es un trabajo dual que es imprescindible exacto exacto siempre específicamente yo también creo que cuando hacemos un proyecto nuevo es todo bonito porque todo empieza de cero pero cuando es un proyecto ya existente nosotros tenemos que estar cimentar o tenemos que construir o sobre ya errores o daños que ya existen en el proyecto ¿no? entonces si vamos a hacer una como usted indica en general una ampliación un cambio hay que ver primero qué es lo que tenemos ¿no? en sí ¿no? incluso no solamente fiarnos de los planos de construcción o los planos ASVIL porque cuando me ha tocado hacer reforzamientos el plan ASVIL es totalmente diferente a lo que está en campo ¿no? me ha tocado y eso ya te cambia todo ¿no? si el plan ASVIL indicaba columnas de ciertas dimensiones uno va a la obra y en la columna tiene otras dimensiones y si la columna imagínese si cambia la geometría ya totalmente el acero de refuerzo seguramente es diferente ¿no? entonces es bien complicado tener esos temas de reforzamientos o de ampliaciones acá el ingeniero José Gutiérrez dice ¿no? ¿qué criterio se utilizaría para menguar el efecto de la vibración sobre la estructura? por ejemplo para el caso de cimentaciones de grupos electrógenos o similares el criterio de masas usted menciona elementos más robustos hubieran ayudado sin duda pero ¿qué tanto? ¿cómo se analizaría eso? qué complicado ¿no? qué complicado es muy complicado pero a menos a mí me lo resulta ¿no? aunque pueda tener mínima experiencia ¿no? habla de siempre al final en un proyecto nuevo podemos actuar ¿no? en un proyecto nuevo por ejemplo sabemos que tenemos unos parámetros de unas frecuencias ¿no? que tenemos que estar unos parámetros de deformaciones no solo de deformaciones sino un poco la frecuencia ¿no? de la estructura para ver si las vibraciones o el uso es admisible para bueno el estado de vibración es admisible para el uso de la estructura como está diciendo aquí el compañero en caso de electrógenos y demás tenemos un cierto problema porque evidentemente esos equipos tienen mucho peso o sea que al final prácticamente implicará solamente un reforzado la estructura pero en cualquier caso esos equipos deben tener tipos amortiguadores o tipos silent blocks o sea hay que buscar sistemas de aislamiento de base muy similares no inventamos nada al final muchas veces los edificios y las estructuras son una tecnología vamos acoplando tecnologías de otros sectores ¿vale? entonces al final tienes sistemas tipo muelle o incluso hay varios fabricantes que tienen sistemas con amortiguamiento o incluso con tipos muelles y demás que permiten reducir las vibraciones transmitidas a la estructura y tienes que hacerlo es obligado porque una vibración además como es un medio continuo puede llevarte a cualquier sitio o sea que te quiero decir que a lo mejor a 30 metros lo que sea pues depende del estado de la estructura esa vibración de un ecrupo electrógeno o un aire acondicionado se puede llegar a notar evidentemente al final la estructura es más complicada pero bueno evidentemente por lo menos el servicio o sea la incomodidad de los usuarios está en la pesada si es cierto por ejemplo los grupos electrógenos tienen que tener ellos se ponen como una especie de una sobrenosa en esa sobrenosa le colocan sobre unos neoprenos o tipo aisladores o también muelles resortes porque los neoprenos te aíslan la vibración horizontal lateral y cuando tienes unos muelles o motivadores te aíslan creo que la vibración vertical que es la que puede dañar más a la edificación creo a la losa hay que pedirle un poco frecuencias y demás si quieres un poco más fino al final yo por ejemplo también me dedico mucho a eso el tema de industria es más que pedirle un poco de frecuencia de operación se puede hacer se puede hacer un poquillo números y la dinámica es agradable en ese aspecto los equipos suelen estar las cargas suelen estar balanceadas porque el equipo intenta que siempre esté ese centro de gravedad porque si no al final termina vibrando si genera vibraciones intenta ellos tener siempre las cargas o las masas lo más equilibradas posible al final si el fabricante es un poco serio seguramente te puede dar un poco de respuesta si si hay una carga desbalanceada creo también he visto que es recomendante verificar eso más cuando tienes frecuencias mayores a 100 RPM de alta vibración 100 RPM para arriba creo que son es más peligroso también depende de la masa acá el ingeniero Alexander dice la solución que él propondría sería darle continuidad a la viga o sea que no se apoye como en la ménsula sino que esta viga hubiera tenido una continuidad y así reducir el área tributaria para reducir las vibraciones y a que van a estar la solución podría ser darle continuidad a la viga y reducir su área tributaria para reducir las vibraciones a que van a estar solicitadas yo creo que si yo hubiera actuado imagínate nos podemos poner en el caso contrario va la persona allí el arquitecto el ingeniero o los arquitectos técnicos para que hemos convencido por nosotros aquí supongo maestros o maestros de obra pero si ves esa situación seguramente habría que verlo reforzado antes de hacer ese paso imagínate lo hubiéramos tenido que hacer se hubiera tenido que hacer no tengo nada que ver yo se hubiera tenido que hacer pero seguramente hay que restituir ese apoyo el apoyo de hormigón roto ya estaría roto seguramente habría que poner una estructura metálica por abajo para garantizar que la viga estuviera por lo menos asentadas sobre algo a día de hoy es lo que estamos diciendo a día de hoy a ver si lo tengo por aquí el ejemplo ha sido este era esto de aquí es una mensura porque es una mensura corta pero el pilar es en rojo se pita en rojo lo que se representa al final la viga está está prácticamente solo cogida por rozamiento con la cuña lo que el hormigón ha podido aguantar en esa cizalla que no será demasiado porque no hay armadura que cruce ese plano es rozamiento prácticamente entonces bueno imagínate que a lo mejor hay cualquier movimiento de vibración o cambio o primero incremento de carga que provoca mayor deslizamiento o cualquier vibración que haya de la estructura que también es muy larga entonces al final pues que pasa que habría que restituir el apoyo habría que poner un apoyo un pilar metálico por lo que sea delante para garantizar que la viga estuviera bien apoyada si te das cuenta que luego puede ser discutible porque seguramente yo creo que solo por el lado de la seguridad de las normativas que yo creo que la distribución de carga seguramente en un hormigón más rígido tiende a ser menos de 45 seguramente será 60 o una cosa así pero bueno por el lado de la seguridad pues todo el mundo habla en dispersar las cargas 45 grados yo creo que está bien y vea si esto es normativa al final lo que está pretendiendo es que la carga toque toque la cero al final cuando tocamos la cero lo que hacemos es el desvío o sea cuando viene aquí la carga aquí es el que equilibra el que hace que sea vertical la carga es la armadura eso es fundamental en muchas partes de las estructuras es en cepados de pilotes es tapatas es los apoyos de las vigas todo pasa por esto y que la armadura sea la carga el desvío de fuerzas entonces también un poco este ejemplo que veníamos un poco aquí lo que tú dices tú o sea al final puedes tener un neopreno un grud un neopreno aquí pintadito que puede ser armado por unas vigas importantes como lo que tú me estás diciendo puedes tener un grud de asiento que tienes que tener el espesor que tú quieras para nivelar que sea buen apoyo porque la distribución de cargas tiene que tocar la armadura tiene que tocar la armadura porque si no la carga es que se te puede ir cuanto más al borde esté esta carga más peligrosa es claro y el recubrimiento existe y hay otra cosa muy importante también que la mecha muchas veces nos olvidamos cuidado con los diámetros grandes es el mandril el diámetro de doblado ¿vale? que eso muchas veces decía no, dibuje usted la armadura como Dios manda y es verdad o sea con diámetros grandes al final estos doblados pueden ser importantes y puede estar lo mismo ¿no? puede que la carga también ¿sabes? no toque ¿no? y ahí por ejemplo hay por ejemplo que hay una cosa que yo solo reconozco muy bien a la normativa americana ¿vale? es el soldado se suelda una armadura transversal en las ménsulas cortas ¿vale? en las armaduras de los extremos hay un detalle por ahí del ACE sí, sí creo que es del ACE para apuntar el biel atirante ¿no? por lo menos el biel atirante lo demuestra esto es un ejemplo esto es un claro ejemplo de un biel atirante como decimos nosotros un biel atirante ¿vale? un método de biel atirante que es una forma también de evitar el problema del curvado obligado de mandril que también entra en redundancia a esta dispersión y que puede romper y que se hallar ese plano de ese plano del hormigón ¿vale? es también poner un redondo soldado ¿por qué? porque garantiza un anclaje de una forma como mecánico ¿no? no tanto como la adherencia ¿no? es un buen detalle es un buen detalle para la mesa o la corte para la mesa o la corte pero no es que es más débil aquí sería si tengo el ratón no sé si me ve ¿no? pues digamos pues ahí poner hay un detalle del ACE no sé si lo tendré por ahí yo digamos sí que en vez de que venga la armadura doblada aquí como se pone la armadura llega en prolongación recta y se suelda una armadura transversal ¿sabes? perpendicular al plano de la pantalla ¿vale? entonces ese es un buen detalle también porque es una forma también de que al final la armadura está digamos ¿no? anclada ¿no? mecánicamente con un tope ¿no? de armadura al hormigón ¿no? o sea que también yo creo que mejora sustancialmente sustancialmente el anclaje y ese es el problema ¿no? también he visto ingeniero eso de que a veces en las en las esquinas en las esquinas de la ménsula con un inserto metálico coloca una especie de ángulo para proteger ese apoyo ¿usted qué opina de eso? muy PCI muy americano nosotros no lo usamos tanto pero bueno no es malo tampoco no es malidad al final es lo mismo al final es parar el problema pero al final el inserto tiene que tener longitud de anclaje con un anclaje con un anclaje tipo J algo así que lo colocan ellos eso es yo creo que sí son detalles que por ejemplo se ven mucho pues pues yo los he visto mucho en bueno como trabajan mucho en Arabia Saudí y demás y al final el código referencia mucho es también siempre de tendencia norteamericana en los precas concrete institute ¿no? hay mucho de esto en las vigas que se llaman Dappend Beans ¿no? que tienen estas en media madera hay muchos detalles de estos siempre esos insertos nosotros no usamos tanto nosotros no usamos tanto de usar tanto en metálico pero en fin yo creo que el detalle no es malo en el aspecto siempre y cuando esas garras esos elementos que anclen estén correctamente ¿no? tengan la longitud suficiente para transmitir esa tracción eso estamos bastante aquí en Lima o aquí en Perú en la parte de las obras subterráneas como Buzones Buzones estructuras así de telecomunicaciones cableados eléctricos o telecomunicaciones que van por las calles y tienen esas tapas de concreto entonces ahí es donde en las esquinas siempre lo protegen con unos ángulos metálicos y ese ángulo metálico con una jota ¿no? con un anclaje con un fierro nosotros le llamamos garra ¿no? esa jota que sea como un redondo un poco soldado o lo que sea pero bueno nosotros también hacemos embebidos como le llamamos nosotros pues para asientos de placas o lo que sea como un elemento un poco para defender la esquina de hormigón para que no se desportille que es la palabra correcta desportillar es correcto pero yo los he visto también como elementos de anclaje para asientos en piezas prefabricadas esos detalles aparecen no solo aparecen como embebidos como esos bastidores metálicos para apoyos sino también para apoyos estructurales los hay sí también también ya te mandaré o ya haremos si quieres algún medio o te mando una foto lo que es en relación a este tema yo encuentro pero los tengo por ahí y los mandaré yo creo que complican complican la ejecución y no no me gusta mucho pero es una opinión hay otros grandes grandes no sé como las grandes errores que descubro mucho es eso posiblemente o hecho en falta la formación de ingenieros estructurales que tengan un poco visión de campo o sea necesitas pero bueno nosotros yo no soy constructor o sea que también hay que saber cómo decirla seguramente yo estoy más en un plano de proyecto incluso en un proyecto un plano más de gestión pero en un plano de proyecto pero creo que es fundamental que uno vaya una obra no sepa qué implica el otro día estuve en una obra y me decían mira qué cercos más habéis puesto tantos cercos juntos que se queda toda la vida sabes porque había puesto cerco tras cerco tras cerco y se quedaba toda la vida como macizada entera de cerco yo creo que cosas de esas hay que un ingeniero de estructuras en un proyecto no tiene que no tienen que salir esos errores porque es complicar la ejecución y todo lo que sea complicar la ejecución es va en va en decremento de la seguridad de la estructura y de lo proyectado pues muchas veces hacemos cálculos súper rigurosos y no sé cuántos y muchas veces los hormigones tienen que ser mucho más prácticos y tienen que ser constructivos de lo contrario la ejecución va a dar muchos problemas exacto claro es cierto me acuerdo que leí un libro donde había principios de diseños en donde uno de los principios era que nosotros hagamos las estructuras lo más una era la tipicidad y otra la sencillez bueno yo creo que en definitiva es una un bonito cuento de navidad que nos trae unas lecciones estructurales preciosas y a transmitir a mucha gente y eso cambios de uso cuidado y evaluar estructuras existentes no solo desde el proyecto sino también desde la practicidad de ver una estructura y si yo creo que hay un calculista que no tiene mucha experiencia pues que se apoye con gente de site o gente de obra que también puede y que seguramente a lo mejor está más acostumbrada a ver cosas que no son frecuentes y yo creo que tener una humildad también un compañero que a lo mejor está más más en obra y date una vuelta conmigo y a ver qué te parece esto las personas que están en obra tienen otra visión de la parte constructiva nos pueden enseñar otros puntos otros tipos me están diciendo otros puntos de vista otros puntos de vista finales esto es sumar puntos de vista o sea que al final que sean válidos y evidentemente no opiniones pero sumar puntos de vista y experiencias cuando las cosas son complejas y uno no puede tener las ideas claras y a veces las tiene muy claras pero otras veces merece la pena también cotejar y decir qué tal lo ves qué tal lo ves tú esto o sea que ese detalle justo que muestra de la ménsula yo creo que ahí han puesto esa estructura ese metálico que pusieron ahí como dos en el alma de la viga creo que lo han puesto diseñando para que registre el cortante será algo así yo creo que es un poco como un poquito de cortante y también seguramente pues un poco nosotros a mí le llamamos a veces retenida a lo mejor un poco para evitar que no gire mucho o que si hay un desplazamiento que lo controle que lo deje un poco fijado como que no haya mucho movimiento capaz ha restringido un poquito el giro para evitar deflexiones algo ahí pero creo que sirvió de poco está en el vano está en el claro habrá un pequeñito momento corrector también que a lo mejor ha podido tener algo también que ver en la ruptura del elemento pero yo creo que está claro que si te das cuenta de la imagen que se ve le falta anclaje a la viga y cómo continúa la fisura de la viga y cómo se va también por el verde que tiene esa continuidad le falta anclaje de acero y le falta apoyo y le falta apoyo a la viga y es una suma de las dos cosas en verdad si uno quisiera tomar como conclusión final que hubiera hecho una si nosotros ya viendo este error tomamos como como lección aprendida ahí capaz lo que debería haberse hecho es reforzar esa ménsula o crear una especie de un apoyo metálico o algo borrarlo con una especie de apoyo metálico no sé fibra de carbono no creo que hubiera servido ahí porque la condición de concreto estaba muy agrietada no iba a llegar no iba a soportar pero capaz si algún inserto metálico una plancha metálica que con anclajes que pudiera dar como un refuerzo a ese a esa a esa ménsula si yo lo hubiera si yo lo hubiera visto esa situación hubiera levantado la mano hubiera dicho que era peligrosísimo o sea yo eso eso veo ese apoyo en esa viga con esa luz madre mía hubiera escrito al día siguiente o a la tarde diciendo que que ojito de todo el mundo fuera o sea no hubiera dudado vamos nada y hubiera pedido que se hubiera apuntalado o que se hubiera saber si lo hubiera visto porque es que es una viga isostática si es que esto es al final si es una viga en continuidad pues bueno a lo mejor te puedes permitir un descenso o una pequeña pérdida de apoyo pero sabes que al final tienes bueno pues una viga te va a echar una mano pero esto que es una pieza isostática no te puedes permitir que un apoyo falle es el colapso de la estructura y menos y menos en un colegio en cualquier sitio por supuesto también pero un colegio es dramático es algo como padre o como padres que somos te puedes imaginar eso no se puede permitir bajo ningún concepto si pues porque es un colegio pues que peligroso en verdad y es un colegio bastante tiene una reputación y todo si si una reputación totalmente yo creo que esa reputación también implica también seguramente la toma de decisión inmediata de demoler el colegio o sea que también el colegio también yo creo que también toma vamos hay una suma de factores en la que dice mira no se va a hablar de esto no se va a demoler el colegio de forma inmediata gustaría no sé si usted ingeniero más adelante le gustaría analizar hubo un un desplome un derrumbe se acuerdan del año 2021 o 22 de un edificio en Miami el Champlain Tower sí sí el Champlain Tower totalmente sí sí un problema de funcionamiento muy claro sí las columnas del flotero fallaron el muro de la losa de la piscina falló o sea todo se vino abajo ahí hubo en ese momento una especie de de redistribución de esfuerzos en las columnas pero no no estaban no estaban preparadas para ese esfuerzo y falló entonces ya he visto varios informes al respecto en donde no hay una conclusión clara objetiva pero sí lo que lo que más se resalta o lo que más puede ser es que sea un problema debido a que no ha habido un adecuado mantenimiento de la edificación no ha habido un adecuado mantenimiento de la edificación que este falló porque no no se le dio el mantenimiento adecuado hubo mucha corrosión en el edificio y eso originó que a la larga esa edificación colapsara ¿no? y ahí sí murieron alrededor de 100 personas en ese en ese colapso de ese edificio multifamiliar que fue bastante bastante desgracia ¿no? pero interesante analizar porque es un edificio que colapsó completamente sin ningún terremoto o sea una noche de verano empezó a crujir a crujir y colapsó la forma el edificio venía el edificio venía avisando ¿eh? sí el edificio venía avisando años o sea que te quiero decir que bueno que yo creo que también es que yo creo que al final no queremos es que es difícil o sea que yo creo que al final yo creo que las cosas a veces es como es como que nadie se cree que se va a morir ¿no? y algún día no moriremos no no será para tanto no será para tanto no si es para tanto esa decisión del si será para tanto o hay que actuar es muy complicada porque normalmente es muy costosa y a nadie le gusta imagínate que tú te compras un piso en una torre de estas de apartamentos en Miami que seguramente tendrán un costo muy elevado ¿no? y de repente le vendes el piso a un señor y dices no mire es que la estructura está a punto de colapsar y tiene usted que meterle una derrama como decimos en España una rehabilitación que cuesta más que el propio edificio pues eso es difícil de aceptar ¿no? no será tanto no será tanto hombre no será tanto pero muchas veces no será así pero otras veces lo es y este edificio venía avisando con tiempo y venía avisando con tiempo ya tenía problemas en los forjados cerca de las piscinas y como tú bien dices hay otra cosa que también vosotros viviréis el ambiente marino se come se come la estructura de hormigón armado o se come el acero de la estructura de hormigón armado y nosotros hay también por ejemplo que en la costa nuestra pues igual la costa además con más temperatura cuando hace más calor que la costa mediterránea hay mucho edificio construido de mucha altura con grandes problemas de patología de corrosión y muy importantes la corrosión es terrible incluso en este edificio del Champaign Tower de Miami yo leí que en el año el edificio colapsó más o menos en junio de 2021 pero en el 2018 los propietarios ya se habían fijado ya que el edificio presentaba ciertas grietas y subidas corrosiones y contrataron a un ingeniero para que se hiciera la evaluación del edificio la junta de propietarios contrató un ingeniero que hiciera una empresa y la empresa le había dicho que le había dado un costo de reparación muy alto varios millones entonces las personas como usted dice la persona dijeron no, no va a pasar nada no es grave no pasa nada y no tomaron en cuenta estas advertencias que le hizo ingeniero consultor en el año 2018 la principal causa fue la corrosión del acero de refuerzo que pudo haber sido un problema crítico que produjera que las columnas de soporte estuvieran dañadas y no fueran suficientemente fuertes para poder resistir que en verdad queda bastante para aprendizaje porque es un edificio que colapsó sin sismo pero colapsó ¿por qué? porque no le dieron o sea un edificio no es que lo construyes y lo dejes ahí nomás no tienes que darle siempre mantenimientos si ves alguna fisura alguna grieta alguna coloración en las columnas en las vigas eso será el gran debate que tendremos porque además bueno como decía Nervi no sé qué otro roja decía que el hormigón que eso ya ha pasado en la historia decía que el hormigón era el material eterno eso ha pasado en la historia ya tenemos ejemplos de esos fíjate el puente de Morandi en Génova también como colapsa también con unas muertes tremendas el hormigón tiene también una fecha de caducidad y además el hormigón es difícil de repasar hay que asumirlo al final y al cabo es como entre comillas si me permite es un mal cáncer porque es una cosa que es mejor el acero pégate el acero con lo que es en la estructura de acero que también tiene problemas por supuesto de corrosión pero es una corrosión que va desde fuera hacia adentro o sea que te quiero decir que a lo mejor la puedes limpiar la puedes mantener la pintura entonces bueno es más visible dentro de por supuesto hay que mantener pero un hormigón es más es más perverso porque porque la carbonatación del hormigón o esa permeabilidad ataca la armadura desde dentro solo cuando la armadura está muy muy corroída es cuando a lo mejor aumenta su volumen y estallan recubrimientos y demás y ya te das cuenta de que la armadura está en masa o sea que al final has perdido un montón de sección y es que es muy difícil tratarlo es que es muy difícil tratarlo o sea que haces tienes un cáncer dentro total que es muy difícil de tratar que no sabes hasta donde se extiende evidentemente serán centros de vano zonas con humedades locales húmedos y tal pero claro o un condominio de estos o un edificio de estos pegado al mar pues está toda la estructura está muy afectada y cuando estás cerca al mar la estructura se correa rapidito ingeniero yo he visto las vietas aparecen y la colaboración cambia de los muros de las columnas y rápido se correa eso es muy y las personas no le dan mucha importancia hay que saltar ahí es que no le da importancia pero lo que te dices al final es un coste tan grande que la gente no lo puede permitir no se lo cree pero vamos hay que atacar con mejor durabilidad del hormigón que también al final y seguramente pasa por una armadura epoxídica o por una armadura galvanizada y esto también es un coste muy importante las estructuras que la gente no quiere aceptar o una protección catódica que también es casi peor que yo creo que es casi peor pero es que esto llegará un momento que tendremos que asumirlo o queremos esto o tendremos unas casas de 40 años y a los 40 años no habrá seguridad entonces tendrá usted un apartamento que dure 40 años y no se lo puede dar a su hijo de herencia entonces hay que hay medidas y hay que hacerlas y es que es así no hay otra razón como dice usted el problema es que en el hormigón la corrosión se da de adentro hacia afuera y es muy difícil notarlo y cuando uno ya lo nota es como el cáncer puede ser muy tarde le agradezco bastante le agradezco un montón su buena disposición y bueno en modo de agradecimiento y reconocimiento quisiera otorgarle este certificado a usted ingeniero por haber participado en calidad de estos y por esta charla técnica de análisis de colapso del colegio de los sagrados corazones en Madrid ingeniero muchas gracias por su aporte por todo lo que nos ha enseñado por todo lo que nos ha compartido con su experiencia y espero que más adelante podamos de vuelta volver a conversar y compartir más más experiencia con ustedes agradezco bastante muy bien pues muchísimas gracias por la oportunidad Hans y nada ya te pondré en contacto con Pedro y hablaremos otro día de obras subterráneas que también seguro que aprendemos un montón todos o sea que de nuevo muchísimas gracias a la charla de Esco gracias ingeniero nos vemos un fuerte abrazo buenas noches un abrazo muy fuerte gracias a todos gracias a todos adiós 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 adiós